En esta final del torneo de apertura 2019, el árbitro ya coloca a los hombres del cuadro florence que van a mover las pelotas. Se va a iniciar la final, se vendrán 90 minutos, aquí está la silva, hasta su inicial comienza la fiesta del fútbol, comienza la fiesta de la final. En el Alejandro Moreno Soto con este primer pelotazo que va a dominar la Liga Deportiva de la Juárez en esa línea. Meten al frente, buscando ya está el Moya, rechazo del equipo florence, y se pierde el balón en el saque de manos, el primero del juego, que será para el equipo de la Liga Deportiva de la Juárez. Con el ecobro sobre banda derecha, José Andrés en la tierra, entregó al medio, llega el enemigo de Moya, buena marca, de parte de Randa, la Sofí para la bota Moya, dice árbitro, y será el saque lateral que le pertenece al Team Florence. Sobre banda izquierda, vendrá el ecobro para el cuadro rojo amarillo, con Diego González, González entrega con Ejerson Torres, otra vez la pelota para González, mete al frente para Brañan Rubio, el rechazo de José Miguel Cubero. Cubero que saca la pelota, a ver dar el paro, desahoga el juego para Cristóbal Menezes, saca la marca, en ese, se entrega muy fuerte la servicia vía falta, la vía falta cometida sobre Cristóbal Menezes, tiró libre, el pertenece a la Liga Deportiva de la Juárez, según lo que indica el árbitro central, Henry Bejarano. En este inicio de partido, aquí está, el choque que se presenta entre Randa, la Sofí para y Menezes, cuando se acaba la marcación de Rubio, y vino el recorte del recuperador del equipo radiano, el cierre de parte de Diego González. González con la marca de Jonathan Moya, saca la pelota, termina estrellando en el cuerpo de Jerson Torres, hay la perla que le pertenece a la Liga, con este cobro, balón al área para Jonathan Moya, el desvío que se presenta, no puede dar en que van, y queda el balón en la salida para Randa, la Sofí para. Ponen a correr Francisco Rodríguez, el desvío que realiza ahora que Ender Gutiérrez envía afuera, y el lateral para el equipo radiano. Mano se va al frente, el conjunto rojo y amarillo, balón para Braille Rubio, Rubio con el que no son Torres. Torres encuentra la marca, Torres que lo tiene, aquí está enfrentando la marcación, Torres intentó meter el centro, tapa, tapa en el camino, José Andrés a la tierra y envía afuera. Hay lateral que se presenta para el equipo radiano, sobre punta izquierda la ofensiva, en esta final del fútbol costarricense, se la toma con calma Diego González. Es el hombre que viene a ejecutar este saque de manos, González se entrega para Braille Rubio, otra vez para González, mete el centro. En el cuerpo de Kender Gutiérrez, buen cierre, de parte del defensor que envía afuera, y tiro de esquina que le pertenece al conjunto radiano, con este primer cobro. Primero tiro de esquina, Jett, para vivir este partido al full. Y viene el Rambal a Sofeifa, obviamente se la toma con mucha calma aquí el jugador del equipo, Anelian. El capitán de la roja y amarillo va a colocar en el vértice para ejecutar este tiro de esquina. Movimiento que se presenta en el área de defensores y atacantes, en los 16.50. El cobro será para Sofeifa, movimiento en el área, va al frente Rambal, mete el centro a Sofeifa, Pineda, que sale una mano, y queda la pelota para Verdi Burk, que se va al piso, la quita Antonio López. López se vino sobre izquierda, la bote, el jugador herediano se la saque de manos, que le pertenece a la liga. Y como sorpresa de lo de la liga deportiva, la ponencia, bueno, el parado en la defensa igual, normal, lo único que vemos por los costados, Alex López se tira como un volante a la par de Alfaro, y vemos por la derecha a Anthony López, por la izquierda se va Allen Guevara, que ha jugado indistintamente por cualquiera de los dos costados. Sacaron la pelota para Anthony López, el servicio que corta en el camino, Aron Solazar, quedó el balón para Óscar Esteban Granados, toque de cabeza, recuperación de la liga deportiva, la cuarenta, pone Bernal al paro, la exahoga, ahora formando derecha para José Andrés Salvatierra, Salvatierra con Alex López, otra vez el empenico para Salvatierra, metiéndole centro, buscando a Boya de cabeza, para Malcone, llega, mira, Alvarado, palo, y el balón al palo, como se salva, el equipo arediano, después de rebote del cuarto, está recuperando a Cristófer Manezo, metiéndole centro, Granados, Óscar Esteban Granados envía afuera, como se salva el equipo arediano, primero Alvarado, y después el palo, que dice que no. Buena llegada de Liga Deportiva Lajualense, optando por Moya como poste para sostener, la mano de Soto, muy cerca de abrir el marcador, el equipo manudo. Bueno, aquí se ve el balón al área, llega el desvío de Moya, rechaza, en la sol, torre, le queda López, a Alex López, llega, se acomoda, tira, fuera, para el remate de Alex López, el balón arriba, le saque de puerta que tiene el equipo arediano. Sí, más o menos una idea de lo que habíamos planteado en los comentarios previos, en la repetición telecable, como estamos observando, el equipo de la Liga Deportiva Lajualense no va a esperar mucho para elaborar los costados, sino que va a tirar el centro, que está buscando y referenciando mucho al jugador que no está en Moya. Y volvió a ser Guevara, como la vez anterior, le rozaba al Gordero, el que tiene la primera ocasión de gol, la pelota, el mismo registro, pegada en el paral, en esa aproximación que tuvo el equipo a Lajualense. Sin repeticiones, telecable, lo tiene todo. Para que se va al frente, Raya Rubio rechaza, el equipo de la Liga Deportiva Lajualense, ese balón ahora que viene Keiser Fuller, la pierde a la que va, en la recuperación se repone Fuller, logra quitar la pelota, cruza la frontera, se va al ataque, juega para Raya Rubio, ahora al costado con Berdibur, que buena marca, aquí viene de parte del jugador, lista, Cristo permanece, es ahí lateral, le corresponde al conjunto, el equipo para bien, y se viene tranquilamente ahora Keiser Fuller, aquí contra este saque de manos, estaremos cinco minutos de la final, este último juego del Campeonato Nacional, con el encobro de Keiser Fuller, va a entregar al frente para Rodríguez, Rodríguez con Keiser Fuller, Fuller levanta los servicios, buena pelota para Berdibur que, porque recibe con el pecho, la pone al piso, la marca que llega de Alen Guevara, quita la pelota, la saque, para Jonathan McDonald, McDonald que aguante, al frente de la liga, llegando a mi trabajo de terreno, McDonald le trae a Antonio López, López a la centro, la marca, este es un torno, revisar a nuestro cariñado, y la termina sacando Ariel Soto, la salida es del, con el punto de la liga no, a lo calmer, y ahora la deja para Ronda la Sofay, va a la cerveza, muy largo, el recorte, es de José Náñez a la tierra, no tiene complicaciones, y envía afuera, en aquel Náñez Gutiérrez, como se vive el partido, de los banquillos, en el comentario de la cancha, Universidad Autónoma de Centroamérica, compañeros. Con mucha intensidad, el técnico de la liga deportiva, la colense, pidiéndole a los jugadores, que presionen bastante, la salida del rival, y que tengan precisamente, la posesión de la pelota. José Yacone le llama la atención, a Bernie Burke, le dice, métase en el partido, al volante Florencia. Bueno, se cobra el lateral, al frente Rodríguez, cubre la pelota, la tiene Francisco, intenta salir, sigue Rodríguez, la marca, es de Anthony López, que envía afuera, y el lateral, le quiere ver a Trenson, aquí para Diana, a no subir, le cobra para los Florences, tiene la ejecución, Diego González, esperando el movimiento, de sus compañeros, González, se entrega para Rodríguez, Gerson Torres, llega al área, Gerson le pega, el remate, se va, desviado de pierna, derecha, a Nintendo, Gerson Torres, al saque de portería, que tiene, el conjunto, de la liga deportiva, la cuarencia, en el saque de puerta, da vivienda. En el equipo herediano, bueno, notar que, sus jugadores por afuera, como Torres, sobre el perfil natural izquierda, y a la derecha, Bernie Burke, ya como señalamos, perfil cambiado, el López y Guevara, en el equipo a la cuarencia. La salida, desde el cuarto, meta a Don Ispinel, mete el trazo, en ofensivo, igual va a pelear, Allen Cabana, llegó la marca, de Garón Salazar, era Granados, más bien el hombre que estaba, interponiéndose en el trayectorio, de la pelota, viendo afuera, y el lateral, que le pertenece a la liga, cobrando, Cristófer Maneses, la deja para Bernal, el faro la pierde, recuperación de Francisco Rodríguez, y Rodríguez se va al ataque, llega Rodríguez, lleva la pelota, a meter el cambio, después compra Gerson Torres, llegando cerca del área, Gerson enfrenta la marca, llega Gerson, tira, Pineda, Pineda en el fondo, dice que no, en el remate, al Gerson Torres, activo a Gerson Torres, en estos primeros minutos, cuando va en el mano a mano, con Salvatierra, saca el surdazo, atento a Don Ispinel, Pineda, cuando tendrá, el tiro de esquina, para vivir este partido, al full, en el escombro, para el equipo anadiano, cuando aquí, está reconociendo el esfuerzo, de sus dirigidos, el técnico, y va a colocar el balón, en el barto, y cerrando a la Sofeifa, ahí el tiro de esquina, para el equipo anadiano, mal ataque, el conjunto rojo amarillo, centro de la Sofeifa, fácil, para el guardameta, a Don Ispinel, tranquilamente, se deja el balón, en 5.50, y va a buscar la salida, el portero liguista, se queda con el balón, y esperando el movimiento, de sus compañeros, a Don Ispinel, le pega de pierna, a ver, se levanta el balón, a territorio, del conjunto aleviano, llegó el desvío, de Jonathan Monja, rechazo, bueno, de parte de González, está recuperando, la concentra de Salvatierra, Salvatierra, mete al frente, falta, falta de ello, no tenemos hoy, ya tiro libre, le pertenece al conjunto, el día, que cobra rápidamente, rando a la Sofeifa, antes de seguir, la repetición, de la falta, comentina sobre, Oscar Esteban Granados, se va en el frente, los rojos amarillos, buena marca, a la final, de los liguistas, con Cristóforo Maneces, ahí lateral, que le pertenece al cuadro, el día, el cobro será, para Keisel Fuller, Fuller dejándole frente, apareció Rodríguez, Rodríguez de taconazo a nadie, y va a venir el control, fácil, en zona baja, para Cristóforo Maneces, rechaza largo, Cristóforo Maneces, mete el balón en medio, el vigo de Llora, está en Moya, a quedar ahora, en zona defensiva, del equipo rediano, con Ariel Soto, tranquilizando la salida, Soto entrega en el corto, para Diego González, González mete al frente, aquí está, el balón en el cuerpo, de Anthony López, se recupera González, que se va al ataque, llegó el cierre, de José Andrés en la tierra, que no tiene ningún tipo de problema, será Kender otra vez, el que cerraba en la jugada, y será lateral, el que le pertenece al equipo, era el ganador, quien es jugándolo seguro, la ejecución será para Diego González, se toma su tiempo González, ejecutando este saque de manos, balón para Rodríguez, que no llega, el rechazo de Kender, Gómez tiene largo, el balón para John Ottermoña, primero el cierre será, de Alonso Lanzar, que la se viene, aquí escondiendo la pelota, y buscando la salida, con Óscar y Esteban Granados, Granados atrás, con el guarda, vete Esteban Alvarado, Alvarado revienta la pelota, la tira al medio, llegó Antony López, toca la cabeza, va a recuperar la pelota, Antony se equivoca, se le regala a Óscar y Esteban Granados, Granados ahora, para Gerson Torres, y Gerson mete el servicio, que corta Kender Gutiérrez, la baja para Salvatierra, primero aparece Rodríguez, quita la pelota, se devuelve Rodríguez, va a jugar al centro, ahora con Granados, Granados aguanta la marca, de McDonald, la entrega, bueno del terreno de juego, Granados hay saque de manos, es el equipo de la Liga Deportiva, la colense, reclamaba falta, Granados al árbitro, dice que no, y el saque lateral, será para la Liga, se juega muy rápido, muy intenso el juego, en estos primeros minutos, y lógicamente, que nadie quiere regalar nada, la Liga, tratando de proponer, rápidamente, con el juego aéreo, que estábamos anotando, pero sin encontrar todavía, mucha posición tranquila, en esas últimas zonas, nada, y ataque. Se cobra el saque lateral, el balón, ahora con Randa, la Sofaifa, mete el pelotazo, Randa, al espacio, para que vaya rápidamente, buscando el esférico, Brian Rubio, mete el cuerpo, falta, falta, anda el atacante mexicano, y tiro libre, el pelotazo de la Liga. Aprovecha hasta 60% de descuento, en más de 100 mil artículos, los precios más bajos de la Navidad, están en Monje, garantizado. Salida de Liga Deportiva, la Conex, se salva a tierra, por derecha, mete el centro, McDonald, cabezazo, el guardameta, el guardameta, Esteban Alvarado, se duele que al balón, había pinto del árbitro, indicando falta, el Jonathan McDonald, empujando a su marcador, y le tira libre, el equipo Roque Amarillo. Oscar, aquí ahora el desarrollo del partido, por el momento, buena señal con el árbitro Bejarano, dándole fluidez al juego, como la jugada de Oscar Esteban Granados, para que no se pierda tiempo, y realmente, se juega esta noche en el Moreno. Las salidas de Alvarado, que reza el balón al medio, que no son torres, entrega para Randallazo Feifa, el balón a las alturas, falta, falta cometida sobre Randallazo Feifa, tiro libre, le pertenece el equipo Herediano, el cobro para los Roque Amarillos, este es el choque que se presenta, entre Tora Terbólle y Randallazo Feifa, el contacto que se produce, y el árbitro que marca la falta, se cobra el tiro libre, muy fuerte para Perdi Burka, se perdió en la última raya, y saque de portería, que tiene, el conjunto de la Liga Deportiva, la cual en San Salín, estamos con este 0% todavía, en la gran final, desde apertura 2019, la ventaja es para los Heredianos, después de haber ganado, este primer juego de la final, movilizando la pelota, Allen Guevara Ford, del balón de Allen, entrega fuera del terreno de juego, hay saque de banda, que tiene el cuadro Heredian, el lateral será para Keiser Fuller, Fuller con Rodríguez, Rodríguez otra vez para Keiser, Keiser en el frente, el balón estaba fuera del terreno de juego, lateral, ese cobra para la Liga, con Christopher Menezes, que espera a sus compañeros, tiene la pelota Christopher, ejecutando este saque de manos, al frente de la pelota, buscando a Yonatara Moya, el desvío para Maitón, el primero para Exeriel Soto, rechazando el balón Allen Guevara, que lo intenta, queda para Berdy Burke, ahora con Rodríguez, Rodríguez se lo ha intentado, rechaza a Mediamenezes, queda la pelota con Rodríguez, se la quitaron, recuperación de Bernal, al faro, hay falta, bueno parecía falta, el árbitro dice que no, y le queda el equipo arabiano, se van al frente de los florences, con Berdy Burke, porque dejándola para Keiser Fuller, centro de la Liga, rechaza el cuadro de la Liga, deportiva la coherencia, hace otra falta más, ahora cometida sobre Jonathan McDonald, tiro libre, ese cobra para la Liga, ejecutando rápidamente el andureño Alex López, López en el corto, la salida es Roquinegra, balón para López, la tiene Alex otra vez, al servicio del centro, aparece McDonald, el gran pelotazo, largo a nadie, que se va a perder en la última raya, al saque de portería, vamos al primer dato claro del partido, Joseph Fernández, buenas tardes, que busca remontar una final, tras perder el juego de ida, por primera vez en su historia, en ocho antecedentes, en las ocho fue subcampeón, mientras que Erediano, siempre que ganó el partido de ida, en una final nacional, acabó campeón, es el dato claro, la salida de la Liga, pierde la pelota, recupera Granados, buena barrida de Christopher Menezes, rechazando, el balón le va a quedar a Keiser Fuller, Fuller, hace bien Keiser, toca la cabeza para Brañan Rubio, Rubio se equivoca, la presión es buena, ahora el equipo Erediano, Keiser Fuller recupera, juega para Verdi Burke, la marca que aparece de Christopher Menezes, envía fuera, lateral que tiene el equipo Roquio Amarillo, con el cobro rápido para Brañan Rubio, Rubio deja con Verdi Burke, que se va al ataque, entre la pierna, otra vez Trixto permaneces, y el balón se escapa, lateral, para el conjunto de Florens, el cobro será para Keiser Fuller, esperando acompañamiento, Keiser traiga para Rodríguez, buena marca de Alain Guevara, y queda para Alex López, López al centro, ahora con Jonathan Moya, Moya para Antony, lo votaron, lo votaron Antony López, hay falta, el estiro libre será para Liga Deportiva, la juventud. El equipo tiene que jugar rápido, los dos equipos tienen que jugar rápido, porque hay mucha marca, y rápidamente aquí saca la primera amarilla, el señor Bejarano. Ahí está la tarjeta amarilla, para Kerrson Torres, que corta el avance, que tenía Liga Deportiva, la coherencia, coherencia falta sobre Antony López, tiene tiro libre para la Liga, cobrando Alex López, el balón al centro, buena marca de Keiser Fuller, robaron la pelota, ronda la Sofeifa, meta la frente para Brañan Rubio, Rubio se va por un costado, tiene el acompañamiento de Keiser Fuller, enfrente la marca, la barrida, queda el balón suelto, la recuperación entre la Liga Deportiva, la Corenza con este cabezazo, queda un rebote para José Andrés, el batido, ahora con Antony López, López neto al medio, en donde ya recupera Óscar, estaba en granados la marca, y el McDonnell, logra quitarla, Diego González, González ahora con Render a Sofeifa, a Sofeifa que cambia, libre la marca, Berdy Burke, porque se va al ataque, el traiga ahora con el Keiser Fuller, Toler aguanta, tiene la marca encima de Aren, llevar a retrocede, con el Berdy Burke, Burke todavía más atrás, el manejo se presenta, de parte de Arón Salazar, Salazar juega para Ariel Soto, Soto cambiando de costado, el traiga para Diego González, González al frente, cuando se viene el balón, alarga tranquilamente para el guarda, mitad de Donis Pineda, vamos al comentario, tesoro del mar, la mamá de los Andúnez. Un partido disputado en mitad de cancha, ninguno de los dos rivales se da ventaja, Granado importante, y a Sofeifa en la mitad de cancha, aparece mucho Salvatierra sobre la banda derecha, y la actividad de Moya también, en la parte del centro delantera. Quita la pelota, Keiser Fuller se equivoca, Guevara tira del cuerpo, Learón Salazar recupera a Salvatierra, Salvatierra la deja para López, López la tiene, López va, con el Jhonotermoya, ya no pierde, Barre con todo, Moya presiona, Hernán al paro, quito la pelota, juega al costado para Salvatierra, Salvatierra en corto, López va, López mete el servicio para Moya, Moya llega, se cobra, la marca que parece de Salazar, pero queda el balón para Cristo, permanece, en ese centro y corto con Antonio López, busca espacio, Antonio mete el centro, Antonio de cabezazo, rechaza, rechaza al equipo radiano, y la recuperación es para Alex López, otra vez la área deportiva, López con la marca de Gerson Torres, retrocedida para Salvatierra, Salvatierra todavía más atrás, el balón al medio para Kenner Gutiérrez, Gutiérrez cambia, ahora para José Miguel Cúmero, Cúmero por banda izquierda, llega Christopher Manece, buen engancho de Christopher, abriendo espacio, juega para Bernal Alfaro, al enfaro con Menezes, Menezes se enfrenta, marca de nuevo el balón para Bernal Alfaro, cobre el escérico, se complica Bernal, la pierde, la recupera Verdi Burke, parecía falta, sobre Burke el árbitro, no marca absolutamente nada, y ahora la bota Bray de Rubio, lateral la que tiene la liga deportiva, la Cúmero, balón atrás para José Miguel Cúmero, Cúmero cambiando ahora, con Salvatierra, Salvatierra para López, y con la tendencia de armar el juego, la liga deportiva, la Cúmero se deja al costado, Salvatierra que va, va por el callejón derecho, engancha, otra vez la tiene Salvatierra, juega para Anthony López, López, me entra un disparo de larga distancia, la estrella, en el cuerpo de Granados, queda resentido, y hay lateral, para la liga deportiva, la Cúmero. En un partido que no pierde intensidad, estamos hablando ya de prácticamente, 19 minutos de partido, los dos equipos con una buena dinámica, hay buen control defensivo, de uno y otro, la verdad es que la única jugada, que ha marcado diferencia, fue la primera del equipo manudo, que terminó estrellándose, en el horizontal. Bueno, ya se recupera Óscar Esteban Granados, Alex López, López para Salvatierra, Anthony López, a Antonio Nadie, se le regala, a Francisco Rodríguez, que avanza, tiene el filtro de pelota, buen servicio para Keiser Fuller, Fuller con espacio, y va a la mediano, en el contragolpe, llega Keiser, en el remate, Peter. Ahora atropella con todo, en una jugada, en la mejor del partido, la jugada Banco Popular, Keiser Fuller, estuvo a punto de sorprender. Un clásico contraataque, por parte del equipo herediano, robando bien la pelota, un mal servicio, propicia a este espacio, que deja la liga deportiva, la liga deportiva, la polencia en un mano a mano, que saca ventaja, al equipo Florencia, ahí está la repetición. Sabemos que con Fuller, con la banda derecha, es un jugador que, sorprende en espacio, y no lo piensa, o ve, se saca el remate potente, viene a Donis Pineda, para contenerlo. Y también hay que, tomar en cuenta, que le está faltando seguridad, de momento, a Anthony López, en la administración de la pelota, en algunas jugadas, en un partido, de mucha presión. Bueno, viene saliendo el guarda, mete a Donis Pineda, mete el servicio, en esas alturas, para el año no termo. Y con el rechazo, de la equiparadiano, Rambarazo Feifa, para Martín Borges, un rique, con dos hombres en la marca, retroceden con Eichel Fuller, buena presión de la liga, sacan la pelota, y la controla ahora, Alan Guevara, lleva ahora el centro, para López, López se va al ataque, llega a la liga, engancha López, juega para Anthony, Anthony con Alex López, López filtra, este balón es para Moya, esto para Mike Donald, que está llegando por derecha, la marca, en el fondo, verían los otros, ver qué dice el árbitro, el balón es para retenerse, Ale Corjunto, de la liga de porrotivo, a la cuarence, está la jugada, Banco Popular, con el remate, que vino, de McDonald, y después el balón, al palo, en el remate, de Alan Guevara, que está jugada, Banco Popular, la hora de correr, el cuadro liguista, en esas primeras, de tanteo, que tuvo el partido, y ahora se vendrá, la tiro libre, para Alex López, el lecobro, será con Anthony López, las indicaciones del técnico, Andrés Carabí, cuando tendrá el lecobro, de este tiro libre, sin bloque sur, el protagonista, Antonio López, se alista López, solamente el hombre, en la barrera, cobra para Anthony, oportunidad liguista, Anthony López, la deja atrás, el balón para Bernal Alfaro, Alfaro, con el centro, al corazón del área, rechaza, el equipo heredero, y palta, pero perdí un poco de sorpresa, la acción de la liga deportiva, la juanense, con ese centro, que tenía, desde el bando derecho, si porque tiene que hacer, un toque de más, a la hora de recibir la pelota, Bernal, no tenía la posibilidad, de enviarla de una vez, que era el momento, oportuno, al pararla, le dio tiempo a la defensa, de recuperarse, y pues hay una falta, que estamos observando aquí, en una repetición, si porque marca en zona, el club es por herediano, es ordenado, es un equipo que, en las alturas es fuerte, marca, y trata de proteger, la portería de Esteban Alvarado, bueno, aquí se viene ahora, Diego González, González, con la marca de Anthony López, buena barrida de Anthony, tal, dice Largo, en la infracción, que marca aquí, la señora Henry Bejarano, será tiro libre, que le pertenece al equipo herediano, desde la falta, y sigue, que iba bien por la pelota, Anthony López, sin embargo Largo, y tras todo muy cerca, también para marcar, el tiro libre, no ha llegado todavía, el gol, Uy, ya matrícula abierta, de este compromiso, si la serie tiene uno, que es el que tiene ventaja, el equipo herediano, Marielo Soto, que lo convirtió, la semana anterior, y viene el saque lateral, para la liga, con el cobro, de José Andrés Salvatierra, Salvatierra, desde banda derecha, llegará el cobro, no tiene, compañeros libres, así que, se devuelve, y ahora sí, está cuta, José Andrés Salvatierra, al frente para Jonathan, muy periado, la pelota aquí para Jonathan, llegó el rechazo, en los heredianos, que no se le esté mal, Granados, Granados con Rodríguez, rechaza, Quedal Gutiérrez, le avienta la pelota, aquí aprovecha, Lenguevara, hace buen ataque, dejándole Camilo, Aron Salazar, ahora por McDonald, McDonald, con la marca Daniel Soto, lo encierran, los centrales, el conjunto herediano, la bota McDonald, y el balón, se perdió, al saque de portería, que tiene, el cuadro, rojo y amarillo, vamos, con otro comentario, desde la cancha, Universidad Autónoma, de Centro, América, Huaca, compañeros, en el banquillo herediano, Pablo Salazar, ahora al que le llamó la atención, fue a Gerson Torres, por la jugada anterior, que regaló la pelota, terminó siendo lateral, para la juárez, que pasa, el equipo rojín, le pide más movilidad, Andrés Carevic, a Allen Guevara, porque, están dobleteando, a Jonathan McDonald, entra Ariel Soto, y Randa Lassofeifa, entonces le pide, que acompañe más, y que aproveche, las diagonales, velocidad, cuando hay una falta, que comete Alex López, el tiro libre, le parteniza el equipo, herediano, esta es la falta, ya cuando, no tenía prácticamente espacio, Diego González, la infracción, que marca el árbitro, cometida por Alex López, para sorpresa, aquí del director técnico, Andrés Carevic, y se va a ejecutar, el tiro libre, los heredianos, con Randa Lassofeifa, levanta la pelota, Randa, la larga, muy fuerte, para ver, que va a ir a pelear, la buena, la cobertura, que realiza José Miguel Cubero, ahí saque de portería, para, el conjunto de la Liga Deportiva, la Juelense, en esta gran final, seguimos con el 0 por 0, y vendrá a colocar, el balón 5.50, el guarda meta, a Donis Pineda, Pineda le va a pegar, de pierna derecha, en la ejecución, que tiene, el equipo liguista, las salidas de Pineda, revienta el esférico, nos tira, a campamento del cuadro, el hediano, se levanta, rechaza contra Oscar, Esteban Granados, el balón en las alturas, para Bernal Alfaro, responde Granados, aparece ahora, con todo, Cristóbal Maneces, revienta el esférico, McDonald, a la pelea, le queda Jonathan Moya, 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 llega, tira, palo fuera, y balón por fuera, y un achique, también el guarda meta, al parado, como la pierde Jonathan Moya, increíble, como el balón de ingreso, es lo que estamos hablando, ¿verdad? El juego aéreo, peleado, aquí Jonathan McDonald, logra ganar la posición de la pelota, y viene esta oportunidad, parecía bastante clara, ¿verdad? Un gran achique, por parte del guarda meta, Esteban Álvaro, se lo adiciona Telecable, lo tiene todo, como se quedó, el grito de gol, aquí en la garganta, de los aficionados, de la liga de corretiva, la cuarenta, y se con ese achique, del guarda meta del parado, y después el palo, que dice que no, Llega al frente de la liga, se anima el público, el cobro, el tiro de los ginos, balón atrás, para ver el Alfaro, Alfaro con Antony López, llega Antony, está en el centro, el debil, Alvaro, aquí sale con todo suelto, la parada le queda, queda a través de la guarda meta, el equipo de la diana, se va al piso, el futbolista, y la va a reventar afuera, Alvaro, queda resentido, en la última jugada, ahora que está esperando, la tensión ahora, el embarcamento de Esteban Alvaro, quizás un poco, para enviar el partido, después del momento anímico, estaría en la liga deportiva, la juventud, tiene que sacar el centro, con la pierna derecha, porque no le queda fácil, a ver, ahí estaban reclamando, algo los heredianos, pero, no hay ninguna acción, directa, por parte de los manuelos, dígame, un codazo, es lo que están reclamando, los jugadores del banquillo, del club espor herediano, principalmente, Jelzin Tejeda, y Keiner Brown, a Benjamín Pineda, que es el cuarto árbitro, del compromiso, y las llamadas de atención, continúa para Gerson Torres, y Bernie Burg, por parte del banquillo, Florencio, mientras que Anthony López, también recibe, instrucciones, de parte del banquillo, hay algo importante, el partido ha estado limpio, verdad, un buen arbitraje, ya luego lo va a comentar, y ampliar, Randall Poveda, las acciones de liga deportiva, la jolense, esa salvada espectacular, de Alvarado, como aguantó a Moya, estiró su pierna, y salvó la portería del herediano, en la segunda oportunidad, en que ha estado cerca, el equipo de la jolense, de marcar aquí en el moreno, bueno, hay saque de manos, para la liga deportiva, la jolense, en la ejecución, el costo de la salvatina, la entrega para Anthony López, y bueno, López, le va a devolver la pelota, al equipo de la jolense, no le gusta mucho, el público, ¿no? Y los reclamos, que se van en el contra, aquí en el cuarto de Alvarado, y por devolverle, el eférico a los heredianos, tendrá que el saque lateral, por intermedio a Diego González, González, en ejecución, el mexicano, que traiga al frente, aún al cuento Francisco Rodríguez, aparece Alex López, López, esconde la pelota, Alex sale de la presión, y entrega atrás, para perder Alvarado, Alvarado cambiando, de costado para Cristófero, Menezes, Menezes con Alecabara, amor, que aparece de Keiser, Fuller, pierde en alto de Keiser, jugada peligrosa, tiro libre, que tiene la liga deportiva, la juinencia, se va amonestado, dice que no escuchó, el matazo al referee, Ryan Rubio, pero bueno, pero si bajó el ritmo, verdad, se percató de que la habían pitado, y después se desentendió de la acción, muy alta aquí la pierna, y levanta el pie, en exceso, Fuller, y la falta contra Guevara, se vendrá la pelota parada, Anthony López, Bernal Alfaro, para manejarla, bueno, tiro libre que tiene, Liga Deportiva, la juinencia, le da oportunidad, que se presentaría, sobre 27 minutos, estamos en la primera parte, ahí está el amonestano, Brian Rubio, en el equipo radiano, tiro libre, la juinencia, le adejan otra vez, para Bernal Alfaro, llega Bernal, se cuadra Bernal, le tira, le tira, le tira el remate, Bernal Alfaro, le intenta de larga distancia, aquí el volante, de la liga deportiva, la juinencia, llevaron el saque de Portorio, por ahora, se acomoda bien, verdad Bernal, está, no lo están atacando, normalmente viene, en algún momento, Francisco Rodríguez, a tratar de taparle la salida, pero no es el hombre, que lo hace habitualmente, con el saque de puerta, da vivienda, que ya cobre, el guardamiento al varado, queda un remate, para Liga Deportiva, la juinencia, con toda Bernal Alfaro, toca la cabeza, para Jonathan McDonnell, McDonnell la pierde, recuperación de Keiser Fuller, que se va al piso, ahí falta, cometido, sobre Keiser Fuller, y lo libre, que le falta, es el equipo rojo amarillo, y tenemos la acción, como llegó a extiempo, cometiendo la facta, Allen Guevara, muy clara la infracción, el jugador de la liga deportiva, la juinencia, bueno, se enoja todo mundo, otra vez, y con los heredianos, que no quieren cobrar rápido, el latino libre, no quieren reanudar rápidamente el juego, y se va a que contar este tirolín, en varias oportunidades, ha dicho el árbitro, que está controlando el tiempo, con su reloj, ¿qué es lo que hace? Para el cronómetro, se viene el de servicio al frente, llega Rubio, Rubio que retrocede, libre de Marquard y Burke, porque no saben que hacerla, aquí te merece, pero le queda Rubio, Rubio va, Rubio tira en el cuerpo, en el cuerpo, el defensor tiene que aumentarla, que en el medio, la pelota para McDonnell, McDonnell lo adelanta mucho, y se la quitaron a McDonnell, la recuperación que es de Óscar Esteban, Granados, Granados ahora para Randall, Asofeifa, Asofeifa deja por banda brecha, en la marca, de Christopher Menezes, una o dos veces, el árbitro dice que hubo mano, hubo mano de Christopher Menezes, y le tiro libre, es para Neviano, intenta la sorpresa, Rodríguez, Rodríguez va, Rodríguez la tiene entre labios, Rodríguez, en la ofensiva, hay dos balones, hay dos balones, en el terreno del juego, tiene que detener el juego, el árbitro, pues la otra pelota, quedaba McDonnell, de donde conducía, el esférico, Francisco Rodríguez, bueno, y aquí el árbitro, tiene que detener el juego, le va a dar la pelota, al equipo herediano, obviamente, que tenía el dominio del esférico, pero le permite, la liga deportiva, a la coherencia, replegarse, ahí está el balón, muy cerca, aquí, de donde estaba ubicado, el señor Henry Vajerano, y, Alvarado fue el que lo reventó, fue Alvarado, bueno, amarillo, bueno, inexplicable, porque herediano, iba con una buena oportunidad, más bien la cortó, más bien la cortó, bueno, ahí lo, veremos como la retoma, el árbitro, y el trabajo del árbitro, es protagonista, sí, y es que la tira, exactamente donde hay juego, no la tira a un costado, para botarla, y se equivocó en esta, inexplicable, en Alvarado, que se gana, infantilmente, una tarjeta amarilla, que, le quite una buena oportunidad, a su equipo, de ir al ataque, para ver que decide el árbitro, si la pelota será para la liga, o para el equipo herediano, que es la que tenía, el dominio del esférico, dice que es, para la liga, es lo que está indicando el árbitro, que el balón es para la liga deportiva, la jolense, bueno, buena jugada, que obviamente, don Randall Povea, nos lo va a explicar, por supuesto, en el análisis, de este primer tiempo, la vaga de Carlos, para el guardameta, Adonis Pineda, Pineda, en el salón, le juega el esférico, para Quedal Gutiérrez, Gutiérrez llega, con una marca, se devuelve para Pineda, Pineda ya revienta el esférico, lanzamiento, ahora para Maidona, que toca de cabeza, llega Allen Guevara, Guevara enfrente, la marca se devuelve, Guevara tiene el control, Allen Guevara juega, para José Andrés Salvatir, Salvatir se devuelve, ahora el acompañamiento, de Bernal Alfaro, Alfaro va para atrás, deja el servicio, para José Miguel Cubero, Gobero al medio, libre de Marca López, Alex López, lleva la pelota, sigue López, se mete el centro, había muchas camisas, del equipo radiano, sigue Caprián, por banda, para José de Salvatir, Salvatir levanta, hoy a la vez que pasar, no puede Anthony López, y la recuperación, que está el equipo radiano, con la salida de Keiser, Fuller, la estrella en el cuerpo, de Anthony López, ahí lateral, el que tiene, el equipo Florencia, vamos a ir al dato claro, de este compromiso, ya prácticamente, en 32 minutos, José, de un equipo, de Liga Deportiva, Alajuelense, que necesita sacar la victoria, si desea ganar, el título número 30, de su historia, los manudos, deberán cortar una racha, de 12 juegos seguidos, de final nacional, sin ganar 6 empates, y 6 derrotas, en los 12 antecedentes, es el dato claro, la infalta cometida, por Jonathan McDonald, tiro libre, que está indicando el árbitro, para el equipo radiano, uno de los trabajos intensos, que ha hecho el equipo Florencia, y hay que reconocerles esto, el bloque defensivo, que hemos hablado, vean el que está, cortando, el pernibur, que tal vez no ha tenido, mucha presencia, mucho peso, en el juego, ofensivo, ha jugado más por la izquierda, en relación al ataque, pero, aquí aparece para defender, ahora aquí se va a cobrar, el tiro libre, sin bloque sur, ya aquí con Dándor, aquí para radiano, pelotazo, en ofensiva, llegó el recorte, de la zona banca, recuperación que tiene, la Liga Deportiva, el pelín se revienta, Crixto formalece, la pelea, Jonathan Magdalena, la desca atrás, falta, ahora cometida, Sobran en quemar, infracción de Heizer Fuller, tiro libre, que tiene la Liga Deportiva, la Juelense, vamos a seguir, a otro comentario, desde la cancha universidad, autónoma de Centroamérica, Huaca, compañeros, en el banquillo herediano, José Yacone, ahora el que le reclama, es al cuarto árbitro, porque dice, la Junta de Pítulos, lo echan atrás, y en la Liga Deportiva, la Juelense, que mantengan esta novedad, noten que no está tirando, tanto centro al área, la Liga Deportiva, la Juelense. Y aquí tendrá la ocasión, del equipo de Liguiza, dejaron atrás, la pelota, aparece el dominio, que ya realiza, José Tresal la Tierra, mete el centro, o rechaza, rechaza al equipo radiano, queda para Verdi, porque, porque que tiene velocidad, va Verdi, al ataque, llega Verdi, va con la pelota, cruza el medio, sigue Verdi, va con la pelota, engancha bien Verdi, tiene el control, ya le cierra el camino, Antonio López, juega el frente para Keisha Fuller, Fuller, mete el centro, tapa, tapa Bernal Alapar, bueno, peor incentivo también, McDonald, en el otro costado. Queda con problema, en su primera izquierda, el delantero de la Liga Deportiva, la Juelense, Jonathan McDonald, y ahí llega Esteban Alvarado, a revisar y hablar, con el jugador a la Juelense. Y bueno, ya calienta Marco Ureña, y fuertemente está, calentando Marco Ureña, entonces, con el preparador físico. Es llamativo, un detalle, la Liga ha tenido dos tiros libres, sobre el lado izquierdo, que normalmente uno piensa, que podría ser Ale López, ha tenido otros ejecutantes, no ha preferido lanzamiento directo, han tratado de retocar, mala jugada, ha tenido a López, atrás para la elaboración, pero no le ha funcionado. Porque sabe Berardo, que el directo, le da una ventaja, a Esteban Alvarado, que maneja bien el área, entonces, esa doble jugada, para poder mover, la zona defensiva, del equipo florense, en busca de la sorpresa. Bueno, este es parte del comentario, tesoro del mar, la mamá, de los atones, aquí en la jugada, cuando queda resentido, McDonald's. Ahora, si logra recuperarse, Jonathan parece serio, ¿no? A la hora de pisar, Oscar parece que es, su pie izquierdo, y una molestia, ya, va a ser sacado, por los cuerpos médicos, veremos como continúa, Jonathan McDonald's. Aquí estará, fuera del terreno de juego, Jonathan McDonald's, aquí este partido, bueno, que ha tenido jugadas, electricientes, aquí tenemos la jugada, Banco Popular, que fue clarísima, esa que pudo haber sido, y no fue. Sí, sí, gracias Oscar, perdón, interviene bien el guardamete, en la chique, hace un chique, bueno, justo para, llegar a tocar la pelota, con su brazo derecho. Bueno, y tira la esquina, esa oportunidad, para el equipo de diario, la que incursiona, para Ramban, a Sofeifa, meten el centro, a Sofeifa, segundo palo, para Ariel Soto, no llega, tampoco lo hace, Cristóbal Manexes, y el balón se termina, es que manda la saque de manos, que tiene, Liga Deportiva, la Conex, Oscar, todas las miradas, están en la atención, de Jonathan McDonald's, incluso el cuerpo técnico, le vuelve a preguntar, si podrá o no continuar, el atacante, Rojinegro. Bueno, ahí saque de banda Sky, ese cobra, para Liga Deportiva, a la Conex, será José Andrés Santiago, dice Quisque, Arevique, cambio o qué, cuando ya se cobra este lateral, queda la pelota, para Jonathan Moya, Moya para López, López, se no puede conozcar, Esteban Granados, que va atrás, el cual es servicio, para el guardamento, Esteban Alvarado, Alvarado controla, le pega la pierna derecha, sacando el balón, al medio, el amigo de Verdi Burke, y Burke para Brian Rubio, Rubio aguanta la marca, Rubio se da vuelta, va Rubio, se le acaba el terreno de juego, al atacante del equipo de diario, y es el saque de manos, que le pertenece, al conjunto leguista, se vendrá el cobro, desde el costado izquierdo, con esta marca, de Cristo permanece, bueno, sobre Brian Rubio, el ataque es de la liga, Alen Guevara, dejando el servicio, ahora con Alex López, López cambiando, totalmente de juego, buena pelota, ahora para que reciba, Antonio López, López deja para José Mbre, Salvatierra, Salvatierra por el centro, libre de marca, Bernal Faro, Alfaro dejando, ahora con Alex López, López al frente, para Anthony, Anthony, y para Alen Guevara, que van a que van, la marca, la marca de Keiser, Funer que envía afuera, el balón se escapa, el saque de manos, pareciera complicado, lo de McDonald's, será todo para Jonathan McDonald's, se vendrá Marc Ureña, variante obligada, en la liga deportiva, la juelencia, si, ahí lo tenemos, en la imagen, a Jonathan McDonald, obviamente dolido, por abandonar, esta gran final, van a llegar al frente, Salvatierra, saca la marca, Salvatierra, meten el centro, no pudo Moña, no pudo Jonathan Moña, pero que pase, y se termina escambando, al saque de manos, un centro punzante, verdad, con muy buena proyección, dividido entre defensores, y porteros, lo único, es que sube en tramoya, antes, la liga había estado insistiendo, con dos jugadores en punta, y en esta oportunidad, solo con uno que no llega, se produce el cambio, en la liga deportiva, la juanense, ya está en la cancha, Marc Ureña, con el número 12, Brenda, y muy afectado, Jonathan McDonald's, así es, lágrimas en su rostro, se lamenta, se pone la camiseta, en su cara, y bueno, sus compañeros ahí apoyándolo, y motivándolo, a levantar la cabeza, porque, estaba jugando bien, pero lamentablemente, se lesiona. Bueno, ahí teníamos, muy rápido, el primer cambio, universidad hispanoamericana, esta gran final, bueno, el balón, para la liga deportiva, la cual, se va a dar al alfaro, alfaro, al centro, toque, Alex López, López, para Salvatierra, rechaza, Diego González, y hay falta de Salvatierra, y fracción de Concentra, y Salvatierra. Oscar, y recordemos, el caso de Ureña, ahora que no participó, en el juego anterior, frente al Herediano, en el Rosabal, por venir con un problema físico, siempre fue duda, en la semana, se lesiona a McDonald's, y tiene que participar ahora, Marco, obligado, habrá que ver, precisamente, que rendimiento va a tener, el hombre de Palmichal de Acosta, aquí, con su equipo a la vuelta. Si, con las características, totalmente distintas, a un jugador, un media punta, atacar espacio, mucha movilidad, veremos, como se compromete, Marco Ureña, en este ingreso, sustituido, por Jonathan Magdor, el que sale lesionado. Bueno, y un pelotazo, para los heredianos, cabezazo, ahora de Carson, torna al falta, jugada peligrosa, de Anthony López, es lo que está marcando, el árbitro central, levanta mucho la pierna, Anthony, y el tiro libre, será para el conjunto, herediano. Seguramente, la Liga va a modificar, con este cambio, su estilo de juego, Ureña es para tirarle, la pelota más al vacío, al espacio, que corra, dejar salir un poco, la defensa, roja amarilla, para tratar de aprovechar, más en el contragolpe, y no como se estaba planteando ahora. Con el tiro libre, Randall a su feifa, aquí está en el centro, Randall, mente al área, rechaza, el juguero junto, de la Liga Deportiva, la cual en C, balón, ahora para Alex López, cumple la pelota, con la margen de Gerson, torre falta de Gerson, el tiro libre, que se cobra, para el equipo, rojineño, con López, esto es el servicio, para Anthony, ya recibe, la Férico Camilla, ahora por banda izquierda, viene Cristófer Meneza, Marco Ureña, en su primer contacto, con el Eferico, retrocede, para Alex López, López mete, para Marco Ureña, Ureña que llega al área, se pierde la pelota, Ariel Soto, falta de Ureña, el árbitro está marcando, infracción de Marco Ureña, será tiro libre, para el equipo, herediano, y aparece, tarjeta amarilla, para el jugador, número 7, de la Liga Deportiva, la cual en C, Anthony López, por reclamarle, a Henry Bejaran, bueno, ahí está la acción, cuando aprovechamos, también, para ir con otro comentario, desde la cancha, Universidad Autónoma, de Centroamérica, Huaca, compañeros, ya más tranquilos, en el banquillo del herediano, piden tener la pelota, más allá del medio campo, que les ha costado mucho, en el juego, y la indicación ahora, es que jueguen por los costados, buscando la intensidad, y explosividad, de Marco Ureña, con la variante, que tuvo que realizar, forzada, ante la lesión, de Jonathan McDonald, la deja corta, Anthony López, tiene que reventar, ahora contado, José Andrés Salvatierra, para Jonathan Moya, rechazo que queda, en mitad de campo, para Alex López, Anthony toca la cabeza, otra vez al servicio, para Alex, Alex, Alan Guevara, Alan Guevara, se da vuelta, tiende el esférico, levanta la mirada, Guevara, toca por el centro, para Marco Ureña, lo deja atrás, muy comprometida, para Alex López, la recuperación, es el higuista, con José Andrés Salvatierra, Salvatierra, más que la pelota, más para atrás, el balón ya no, domina ahora en el fondo, José Miguel Coberno, Romero con Kenner Gutiérrez, cruza la frontera, Kenner, al costado para Salvatierra, Salvatierra al frente, para Marco Ureña, Ureña que va a la barrida, es de Diego González, quita el esférico, queda para Querenados, la salida es ahora, de Randall a Sofeifa, ahora Keiser Fuller, paga correr a Rubio, Rubio es a la frente, la tiene Braña Rubio, retrocede para Barrique, porque levanta la mirada, a ver que hace Merdi, toque de corto para Braña Rubio, Rubio espera el acompañamiento, de Keiser Fuller primero, primero aparece la marca, Cristóbal Fernández, se revienta, y Alvaro que estaba afuera, del terreno del juego, así que ahí saque de manos, un partido, un partido donde Herediano, ha hecho su juego, era lo esperado, sus líneas bien, bien cortas, todos en fusión, detrás de la pelota, por la recuperación, la liga, por la elaboración, tuvo dos oportunidades, no logró marcar, ojo de esta, viene Burka al área, Burka que no tiene, intentaba la individual, rechaza, en el cuerpo junto de la liga, deportiva la coherencia, y saque de manos, que tiene el equipo Herediano, ya conectamos en 42 minutos, sin gol, todavía en el juego, no ha llegado el gol, huye a matrícula abierta, ahí está el compromiso, que se mantiene, cero por cero, eso sí, el global, en ventaja, para el equipo Herediano, cuando Red Band, ahora Francisco Rodríguez, ya estrella en el cuerpo, de verdad, le paro, ya en saque lateral, que tiene el equipo Herediano, pues vendrá el cobro, para Gayser Full, en términos generales, la liga ha tenido buen control, sobre Rubio y Rodríguez, ojo que buena jugada, y está sacando la pelota, Gayser Full, le rechaza, Bernal Alfaro, la cajota, Sofeifa llega, tira, fuera, fuera, el remate de Randall, a Sofeifa pasó frente al marco, el manón que le quedaba Randall, es un rechazo, un poco, de los tragos, de parte de Bernal Alfaro, que son pocas, a veces que se ha ido, que ha quebrado su línea, tanto Granados, como a Sofeifa, han estado resguardando, resguardando, más que sumando en ofensiva, y en esa toma, la segunda bola, lo intenta, el buen volante, del club, por el diálogo, pero el remate, se va, por afuera, a Donny Pineda, Manu saca, el guardamento de la guista, en esa altura, es el desvío de Jonathan Moyes, cabezazo de Alex López, le queda a Anthony López, la marca que aparece, Randall, a Sofeifa, mete la pierna, ahora, cuando Diego González, saca la pelota, pero le quedó el Eiffel, igual en que va, que va por banda derecha, va al frente, ahora con el costo, Salvatierra, Salvatierra, en corto para Alex López, López para Salvatierra, ahora la deja con Bernal Alfaro, en el dominio del Eiffel, entrega al costado, va a Salvatierra, al frente, Marco Ureña, aparece Marco, devuelve la pelota para Salvatierra, Anthony López, la rechaza en el fondo, Diego González, revienta para Brian Rubio, le cierre de José Miguel Cubero, que toca atrás de cabeza, buen servicio para el guardamento, Adonis Pineda, viene dejando, el balón para Ketan Gutiérrez, y Gutiérrez al centro, con Bernal Alfaro, Alfaro, deja por banda izquierda, merece, toca mal, merece, se le regala Keiser Fuller, Fuller para Brian Rubio, que recibe con el pecho, y toca, con Bernibur, que saca la marca, al frente, al equipo herediano, Sovino Verdi, Verdi acercando a Salario, Burke que va, Burke la tiene, toca en el corte a nadie, estaba adelantado, Randal a Sofía, con ese balón de Randal a Sofía, vamos a ver aquí la jugada, Esteban Alvarado, como es el que patea la pelota, creo que bien merecía, la tarjeta amarilla, para el guardamento, del equipo herediano, porque lo lógico, es que el portero, la tiene un pesado, la salida desde el guardamento, Adonis Pineda, sobre 44 minutos, poco provecho, no han sacado, los tiros de esquina, para vivir este partido, al full, porque, bueno, la táctica fija, no ha sido tan determinante, en este compromiso, en este primer juego, de la final, y el latino libre, que ahora está marcando, el árbitro, tras la falta, de la falta de cometina, sobre Pernibur, que es un hombre, determinado, también, en este ataque, el último, creo que es en golosina, con la pelota, en este compromiso, que bueno, solo tiene un cambio, universidad hispanoamericana, al ingreso, de Marcureña, el terreno de juego, se marchó lesionado, Jonathan McDonnell, el balón, que le pertenece, al equipo de la Liga de Sporting, para Jóñez, tres minutos más, pero tendremos, tres de alarga, en esta primera parte, en la gran final, el juego más importante, de la temporada, aquí se define todo, en estos, 90 minutos, van a llegar a la frente, en la Liga de Sporting, con Alex Antonio López, López, aquí se la da, dice López, tiene que dejarla, para Alex, Alex, ahora por derecha, llegó la incursión, de José Andrés Salvatierra, engancha Salvatierra, se va el ataque, buscando espacio, bien de la pierna, bien ronda la sepa, está recuperando la pelota, ahora Salvatierra, Alex López, Anthony, dejando, el servicio a nadie, tranquilamente, recupera la férmica, y mal ataca, Kayser Fuller, Fuller cruzó al medio, Fuller que va, Menezes, Sanavarría, ha hecho una buena labor, de marca, de sacrificio, Christopher Menezes, le ha tenido que correr, muchísimo más, que los otros partidos, con la mafia, con Kayser y con Burke, esa dupla, grande, sobre esa banda, es determinante, recorre mucho, se entiende muy bien, los dos jugadores, le saca ventaja, se ha parado bien, Menezes, sobre todo, los manos a manos, con Burke, y mientras que Anthony, le sigue costando el juego, tener el pase, seguro, confiable, porque tienen que ir, muy preciso, labrando, ante ese bloque, firme, que ha hecho el equipo, Ruega, se desprende muy rápido, los volantes, de Liga Deportiva, la Juárez, intentan jugar, a uno, dos toques, pero, el club es por Herediano, con su bloque, con su salida rápida, tiene controlado, esa zona de juego, bueno, quedó resentido, Brian Rubio, que hay tiro libre, que el esparro, trae, al equipo, para Diano, ya, cuando estamos en tiempo de reposición, vamos a cumplir, un y medio de los tres, indicó el árbitro central, el señor Henry Bejarano, tomando el frente, aquí en la zona baja, también del equipo Florex, y esta vez, hace subir, a muchos jugadores, el centro, la Sofa, y, al segundo palo, cabezazo fuera, cabezazo fuera, de Ariel Soto, llegó, totalmente solo, Ariel Soto, para definir en esa última, y la dejó ir, para el equipo Florex, como se desmarca, verdad, y pierde a quien, era su posible marcador, un hombre que se distrae, totalmente, lo deja correr, lo deja ir, sin ninguna marca, todo el mundo cabeceó, aquí en el marquillo, del equipo herediano, pero bueno, Soto lo hizo mal, y está rechazando la liga, Jonathan Moya, desvía, rechaza, en el fondo, Diego González, quedó el eférico, para Francisco Rodríguez, Rodríguez la revienta, la va a pelear Rubio, primero en el fondo, Kender Gutiérrez, toca la cabeza, en las alturas, salga narrando a la Sofa, pero le queda Alex López, el hondureño, en el territorio propio, Alex con el eférico, va a buscar la salida, de Cristóforo Manezes, Alan Guevara, Guevara para López, y López va al ataque, llega la liga, pone a correr a Marcure, y a Barre, Aron Salazar, se quedó con el eférico, buena presión, el zaguero del equipo herediano, y viene saliendo ahora, sobre el gozado, Gerson Torres, Torres adelante, mucho corto, en el camino, Bernal Alfaro, logró quitar el eférico, queda permaneces, en ese, se intenta ir, aquí viene la mano, dice el árbitro, el jugador, Florenz, estará a tiro libre, para la liga deportiva, la cual entra la falta, fue de Francisco Rodríguez, Oscar, le quiero recordar, que el central, Aron Salazar, es sobrino, de Robert Arias, aquí el aguerrido, zaguero, Rubio Amarillo, ahí está la mano, clarísima, de Rodríguez, y estará a tiro libre, que le pertenece a la liga, prácticamente la última, de esta primera parte, en la final, de la apertura, 2019, llegará el cobro, para Bernal, el faro, centro, de Villareña, varado en el fondo, tranquilamente, cuando el referinica, el final, termina la primera parte, en el estadio, Alejandro Moreno Soto, nos vamos, al descanso, segura, la final nacional, gracias, José Macías, todo listo, todo preparado, en el estadio, Alejandro Moreno Soto, tenemos en los segundos, 45 minutos, vamos a ver, la liga deportiva, la cuense, ya con su, cronómetro en cero, el árbitro central, el señor Henry Bejarano, y iremos a estos últimos, 45 minutos del campeonato, podrían haber tiempo extra también, aquí está la silba, tras su referí, en marcha, la segunda parte, del choque, entre la liga deportiva, la cuense, y el equipo radiano, estamos ya, en la etapa complementaria, con este manejo del balón, que tiene la liga, entregaron el servicio, para Bernal Alfaro, Alfaro va para, José Miguel Cúmero, Cúmero ahora, con Christopher Mereces, entrega el frente, para Ariel Lásiter, que está en el terreno de juego, vamos a reportar la variante, aquí está sacando la marca, ahora, Cresto permanece, la pierde, recuperación de Martí Burke, porque en el centro, para Hernández, a FIFA, juega para Carson Torres, la barrida, es bueno, del equipo rechista, lograron sacar la pelota, y entregaron atrás, para Keter Gutiérrez, Gutiérrez cambiando, de costado, para costado, de Salvatierra, Salvatierra, deja para Bernal Alfaro, vamos a reportar la variante, el cambio, Universidad Hispanoamericana, compañeros, así es, entró Ariel Lásiter, con el número 17, y salió con el número 11, y salió con el número 7, Anthony López, bueno, hay una falta fuerte, sobre Ariel Lásiter, cerca del área, un costado, de los 16.50, y el tiro libre, es peligroso, para Liga Deportiva, la juanense, está la marca de Keiser Fuller, reclamando también, la tarjeta amarilla, para el defensor, en el hielo, a ver si la liga, tiene una dinámica diferente, si vamos a ver mucho esto, verdad, Lásiter primero, va a ir adentro, y después va a esperar, que le tiene la pelota, por encima de la defensa, abriendo la cancha, el jugador Meneses, este es el recorrido, que más le gusta, a Ariel, si es un duelo, que se va a traer ahí, el de Lásiter, con Fuller, los jugadores, que en el mano a mano, son determinantes, bueno, tiene sangre en su rostro, tiene que salir del, terreno de juego, Ariel Asitern, para que se cobre, este tiro libre, Sil Plot de Sur, que tiene la liga deportiva, la coherencia, en la primera oportunidad, de esta etapa complementaria, colocado frente a la pelota, Alex López, con presa algo, con José Miguel Coveno, tres hombres en la barrera, que plantan aquí, para diario, hoy temprano, este primer chance, de los ligistas, para emparejar la serie, con el tiro libre, que tiene López, da la orden al árbitro, y le cobra 24 metros, 20 centímetros, Alex López, le pegó, volumen del área, remate, palo, y volumen del pago, del remato, de José Tresalma Tierra, está recuperando, Alex López, centro de Menezes, rechaza, en el fondo, Ariel Soto, en las alturas, recupera, Alan Guevara, Guevara juega, para Marco Ureña, Ureña atrás, con Alex López, López, sacó la marca, López se comoda, toca el costado, para Alan Guevara, Guevara la tiene, engancha Guevara, toca en corto, el centro, Gallega rechaza, en las alturas, Ariel Soto, complementa con todo, la zona baja, para aquí, para Viano, y otra vez, el palo, hoy ha jugado, el palo, a favor del equipo, en el diario, en el partido, con este manejo, que tiene el cuadro, de la liga deportiva, la cual, llegó el palo, al centro, las alinas, para Bernal Alfaro, Alfaro, ahora por derecho, llegó el traslado, para Keter Gutiérrez, Gutiérrez, levanta la pelota, para López, López, para Moya, fuerte el palón, y tranquilamente, el control, que tiene el guardameta, Esteban Alvarado, Alvarado, se deja el balón, en el 10, 6, 50, ya entrega, la salida, para Aron Salazar, Salazar con Keiser Fuller, otra vez, el esférico, para Aron, Aron se complica, entra fuerte, y uno se lo mueve, y el árbitro dice, que no hay nada, destaque lateral, que tiene, el equipo, de la liga deportiva, la cual en se reclama fuerte, José Yacone, llamada de atención, compañeros, si le habla fuerte, Henry Bejarano, al técnico del club, después, le dice no más, o te voy a expulsar, el mensaje de Henry Bejarano, a José Yacone. Panay lateral, que tiene la liga, sobrebalme izquierda, le cobro, solo para Christopher Menezes, Menezes tiene cerca, de la Bernal Alvaro, y le cobro de Christopher, al frente, para Marco Ureña, Ureña, meto lo sonrisa, para Lassiter, Lassiter la última, Rangers, centro de Lassiter, se va por detrás, de la portería, al saco de puerto, que tiene el equipo, Roque Amarillo, aquí tenemos, la repetición, dele cable, lo tiene todo, remate, Salvatir Alparo. Es increíble, verdad, las oportunidades, que ha logrado la liga, con buena presión, sin embargo, fallan, en el disparo final, como estamos observando, en la repetición, tele cable, tele cable, lo tiene todo. Bueno, el rechazo, ahora de Keiser Fuller, Fuller, muy larga, para Francisco Rodríguez, además estaba adelantado, y se cobra ya, el tiro libre, para Liga Deportivo, la fuerza, la salida, será para la cuarta meta, Adonis Pineda, venía saliendo aquí, de la posición previda, Francisco Rodríguez, y falta ahora cometida, por Ariel Lassiter, sobre Keiser Fuller, bonito duelo, ¿no? este, entre Fuller, y Lassiter, por ese costado izquierdo, donde la está aquí listo, sí, porque vamos a tener, cosas muy parejas, como la velocidad, la dinámica de ir al fondo, los dos la tienen, con el manejo, el equipo herediano, entregaron mal, le perdió al Alfaro, Alfaro, que recupera, juega para la engamara, que para con Marco Ureña, Ureña, se va al frente, Ureña, que lo tiene, llegó en la barca, Granado, solo servicio más fuerte, para Alex López, llegó Pernibur, que ahora rechaza, con toda Keiser Fuller, reventó la pelota Fuller, en el fondo, la recuperación, será para Liga Deportiva, la Jóñez, aquí está el Gutiérrez, Gutiérrez, tiene abierto a José Miguel Cubero, sigue Gutiérrez, va a contra el eférico, entrega la pelota, ahora muy fuerte, para José Miguel Cubero, se complicó la Liga, la termina enviando fuera, Cristóbal Manés, es que se tarda, ¿verdad? Darle servicio, y cuando se lo hace, lo ha comprometido, lateral, que tiene el equipo, dirigido por José, que aquí lo tenemos en pantalla, ya en estos primeros, cinco minutos, en la etapa complementaria, saque lateral para Keiser Fuller, esperando aquí a sus compañeros, Keiser, pide acompañamiento, se toma todo el tiempo del mundo, Fuller entrega al frente, ahora para Rodríguez, la marca, que aparece de Cristóbal Manés, que envía fuera, lateral, que tiene otra vez el equipo, Erediano, con el cobro para Keiser Fuller, que viene a ejecutar este saque de manos, Fuller, entrega para Bernie Burke, llega la marca, acende Meneses, y otra vez el eférico, fuera del terreno de juego, lateral, otra vez, para el equipo, Roge Maní, ahora Keiser Fuller, Fuller dejando la servicia para Francisco Rodríguez, Rodríguez se devuelve, entrega para Keiser Fuller, Fuller levanta la pelota, por ese Brian Rubio, Rubio con Bernie Burke, Burke que va, la tiene Bernie, puede centrar, Burke que mete abajo, con el balón, con el balón, la santa, nadie aparece, del equipo erudiano, se va de costado, costado, y le queda ahora, a Gerson Torres, este viejo González, González va a meter, centro, Rubio, al desvío, el desvío de Keiser, Gutiérrez, ese viene con todo, ahora, a Cristófer Maneces, sacando el balón, la marca sobre Bernie Burke, que pide afuera, hay lateral, para Liga Deportiva, el cobro que tienen, los manudos, y vamos al comentario, desde la cancha, Universidad Autónoma, de Centro América Huaca, en el banquillo erudiano, piden que mantengan el balón, donde estaba ahorita, lo más lejos de su marco posible, y en Liga Deportiva, la juanense, que eviten este tipo de acciones, precisamente, esas faltas innecesarias, porque están cortando el juego, de la Liga Deportiva, la juanense. Esta la falta cometida, por Jonathan Monja, sobre Keiser Fuller, según la indicación, del árbitro, Henry Escarano, se cobra la tiro libre, parece falta, ahora sobre Bernal Alvaro, es lo que está marcando el árbitro, tiro libre, que nos parte en esa Liga Deportiva, la juanense, en esta gran final, de la apertura 2019, cuando se mantiene, el 0 por 0, en el Alejandro Monero Soto, aquí aprovecha, para ir al ataque, con el centro de la tierra, deja de corto, para la lengua para, Kevara en el centro, con Alex López, López se la tiene en cancha, aquí va a entregar, la pelota por banda izquierda, no, banda derecha del ataque, con el José Andrés Salvatierra, Allen Cabana, Kevara en corto, con Alex López, devuelven ahora, con Alex Cabana, meten para López, López, esperaba el acompañamiento, de Salvatierra, rechaza, con toda la zona baja, del equipo perediano, y ahí saque de manos, que le pertenece la Liga, con la ejecución rápido, atrás para guardamente, a Donis Pineda, Pineda sale lejos, de su portería, y entrega, Alex entra ahora, con José Miguel Cubero, Cubero con Cristóbal Maneses, Menezes, al centro, muy comprometido al pase, llegó Jonathan Moya, desvía la pelota, le quedó para López, López no puede tirar, sigue Alex, la presión que viene, de repente la sopa, y sale bien de la marca, y entrega ahora, con Bernal, Bernal para Cristóbal Maneses, se acomoda, deja el servicio, para Lásiter, le pone velocidad, para Lásiter, enfrentando la marca, Fuller se planta, y le logra quitar la pelota, Keiser Fuller, Fuller dejando la salida, ahora con Berni, porque, porque rasante al medio, para que venga Brian Rubio, de taconazo, llega la marca, de la Liga Deportiva, la Juárense, vale, frente la Siter, la Siter, en el centro con Moya, Moya va para atrás, López llega, López va, la tiene Alex López, López, por Allen Guevara, tira, fuera, fuera, remate de Allen Guevara, se va desviando, al saque de portería, Florence, con el saque de puerta, da vivienda, que es la lucha, Oscar, de la Liga Deportiva, la Juárense, intentar abrirse camino, frente a ese bloque tan firme, el equipo herediano, el herediano, que también cuando tiene chance, pasa a tener buena posición, intentando llegar, a la Juárense, pero, el tiempo, suma y suma, y eso beneficia, al equipo, Rújia Marín, van en la zona defensiva, vendrá la recuperación, de Costa Andrés Salvatierra, Salvatierra, revienta la Fén, y buenas alturas, aparece, Jonathan Moya, queda rebote para López, Alex López, mete los servicios, para Marco Araña, Aureña, cerca del área, termina la marca, que aparece de Arón Salazar, aquí se viene con todo, Arón, Arón, rechaza, Manor, y calma, y calma, que mantenga, por Ariel Aziz, de la zona, y Arón Salazar, y lo libre, que tiene, el equipo herediano, es un punto alto, es un punto alto, Arón Salazar, en la zona central, ha hecho una buena dupla, con Ariel Soto, y está cerca, de Berardo, no le permite, a los delanteros, de Liga Deportiva, de la Juelense, sumar metros, sino que en el mano a mano, se vuelve, un defensa central, impasable, si, cuando Malo necesitaba, fue a San Carlos, ahí tomó vuelo, ha llegado el equipo herediano, y en el momento, que Malo necesitaba, el equipo rociamarillo, ha sido un gran complemento, en la zona central, a no se cobra, ya el tiro libre, rechazo, el salón al parado, que queda en el piso, después de ejecutar, este tiro libre, y el balón, que se pierde, le saque la banda, vamos al dato claro, si, de un herediano, que tiene 10 juegos, seguidos de final nacional, sin perder, 4 ganados, y 6 empatados, es el dato claro, ahí está la repetición, de la caída, que tuvo el cuarto mente, Esteban Calvarado, saque de manos, para el equipo herediano, ahora Kayser Fuller, Fuller, para Francisco Rodríguez, Rodríguez, se tira a la centro, la marca, bueno de verdad, el alfarro sigue Rodríguez, esconde la pelota, viene Francisco, Francisco va para atrás, sigue en el dominio, dos hombres en la marca, Rodríguez lo hace bien, desahoga el juego, para Jerusalén Torres, es Diego González, también viene, el que está libre de marca, lo botaron, y queda la pelota con Brian Rubio, y falta, alta sobre Diego González, y la tiro libre, que le pertenece al equipo herediano, como subió el nivel, este González, era prácticamente desconocido, de los heredianos, hasta esta fase, a la hora buena, ha resultado ser un jugador, sólido en defensa, marca de buena manera, y aquí lo está demostrando, y Hernán, ojo ese tiro libre, un tiro libre, que le da una gran oportunidad, al equipo Roque Amarillo, y sabemos que cuando se presentan, esas jugadas, ahí tiene un hombre determinante, como Randall Asofeo, bueno aquí vendrá el tiro libre, Silblón de Sur, que tiene el equipo N10, va a ejecutar, Randall Asofeo, casi 29 metros, al marco que defiende, la cuarta venta, Boris Pineda, y en esta gran final, del fútbol Costa Rica, va a ejecutar, Randall Asofeo, de pierna a derecha, también se acerca, Gerro, son torres, pero este de pierna a izquierda, está más para un derecho, está más para un hombre experimentado, como Randall Asofeo, que le pega el esférico, Randall Pineda, Pineda, una mano, desvía, será tiro de esquina, la tuvo Herediano, y atrás el guardamento, Marudo, busca sorprender, Randall Asofeo, y le pone todo el borde interno, atento a Donis Pineda, la mata por encima del travesaño, una buena oportunidad, para el equipo florense, ahí se ve, hace dos pasos, el borde interno, se va por encima, y se va a ejecutar, ahora la tiro de esquina, para vivir este partido, al full, se le acciona, le hace espectacular, al final, Pineda, para conceber, este tiro de esquina, se vendrá la cobra, para Randall Asofeo, el árbitro, que tiene el juego, tiene que conversar, con dos hombres, con Brian Rubio, y con Cristóbal Ferenice, los hombres, con los cuales, he dado la conversación, aquí el árbitro central, Henry Bejarano, es oportunidad, para el equipo florense, que va al ataque, con este tiro de esquina, que va a ejecutar, Asofeo, le va a pegar de pierna derecha, en el ataque, a Asofeo, la dejó muy corta, rechaza al equipo, de la liga deportiva, la cual es otra vez, el balón para Asofeo, la logra salvar, Randal, mete otro centro, más Pineda, Pineda abajo, se queda con el balón, en el área pequeña, ya rechaza, Pineda, en medio de sus dos compañeros, en medio de Alan Guiavara, y de Ariel Azitra, ahí fue la pelota, y se escapa, le saque de manos, para el equipo herediano, le saque de Bandascai, ese va a ejecutar, para el oro que amarillo, el balón para Berndi Burke, porque va al ataque, la pierde, recuperación de la liga deportiva, la cual insta las salidas, de Alex López, López por Marco Ureña, Ureña retrocede, con Jonathan Moya, Moya ahora con él en Guevara, Guevara dejando el servicio, va por la derecha, va con el espacio, José Andrés Salvatierra, Salvatierra metiendo, el centro a la Azitra, llega la baja para Moya, pero, la marca en el fondo, de Keiser Fuller, está recuperando, Kenneth Gutiérrez, entrega mal, ahí saque de manos, que tiene el equipo herediano, una recepción, que no parecía tan complicada, entregar una posición, de la pelota, cuando estaba dominando la liga, que ha intentado, lo ha intentado, por los costados, con los laterales, tratar de buscar por ahí, la forma de romper, este buen esquema defensivo, Oscar Esteban Granado, se mete casi como un defensor más, en la mayoría de las oportunidades, cuando hay ataque manual, en liga fuera del terreno de juego, Ale Guevara, lateral que tiene, el cuadro rojo amarillo, 14 minutos, en esta etapa complementaria, en la gran final, del fútbol costarricense, balones para, para allá Rubio, Rubio lo deja, con el Gerson Torres, el esférico muy largo, rechaza en el fondo, José Miguel Escubero, para Ariel Aziter, la Aziter, la baja, y entrega mal, la pierna, recupera, el Team Florencia, que tiende la salida, ahora con Keiser Fuller, Fuller levanta la pelota, aparece con todo, Salvatierra rechaza, pero le queda, Diego González, González, en corta, ahora con Rodríguez, Francisco, se devuelve a territorio propio, deja la salida, para Ariel Soto, Soto tiene cerca, Arón Salazar, prefiere rechazar, defierta la brecha, levanta la pelota, por el centro, para Braña, Rubio falta de Rubio, el Azteca cometa la infracción, y se cobra ya, la tiro libre, en la salida, para Liga Deportiva, la cual él se lo pierde, aquí se viene el aviano, con Braña, Rubio, Rubio que va, cerca del área, engancha Rubio, atrás la pelota, llega el remote, Pineda, Pineda se deja, el disparo, de Francisco Rodríguez, llega a ser, que el equipo radiano, no recuerdo, ninguna acción, del equipo florense, también, tocada, verdad, estos dos hombres, empiezan a aparecer, un poco más, en el juego, había control, sobre ellos, especialmente, por Bernard Alfaro, que se viene mucho atrás, Francisco Rodríguez, y él lo marca, en primera instancia, no ha pesado el mexicano, como en otros encuentros, y otro espectáculo, es el que estamos viendo, con Andrés Carevic, toda la angustia, que vive el técnico argentino, con lo que está pasando, en el terreno de juegos, de lo que no logra, plasmar, la liga deportiva, a la jugada, han estado la jugada, Banco Popular, de Francisco Rodríguez, que estuvo cerca, para el equipo radiano, está rechazando, el cuadro, Florense, en las alturas, queda la puerta, para Bernardi, por que falta, sobre José Miguel Cuber, hay fracción, que marca el árbitro, y el tino libre, el pertinente, el cuerpo junto, de la liga deportiva, la acción, y como le comete la falta, el jugador, limista, la falta fue, de Francisco Rodríguez, que pasó aquí, con el árbitro, compañeros, si, es algo, sobre el banquillo, el herediano, creo que es con Pablo Salazar, si, con Pablo Salazar, el asistente, el asunto, el asunto fue, que Pablo Salazar, salió y dijo, jugaron todas, se tiran, y eso no le gustó, Benjamín Pineda, y llegó la amarilla, y aparece la amarilla, para el asistente, del equipo, roja amarilla, cuando viene, movilizando ahora, José Miguel Cubero, está con el malón, el equipo, para Diana Verdi, Burke, Brian Rubio, primero, primero el recorte, en zona baja, de Quedner Gutiérrez, Gutiérrez, para su compañero, el día de hoy, queda José Miguel Cubero, número con Bernal Alfaro, Alfaro, tiene el pelón, que avanza Bernal, Bernal dejando, el esférico en el corto, ahora para Alex López, López por derecha, se viene la incursión, de Alan Gabbana, que van a estar retrocediendo, deja la pelota con Bernal, Bernal todavía más atrás, con Quedner Gutiérrez, y Gutiérrez cambia, por banda izquierda, ya recibe el esférico, va al frente, Christopher Beneses, Beneses con Lásiter, otra vez con Christopher, deja la pelota, para Alex López, se da vuelta López, se engancha, el servicio por banda, Benicia libre, la marca para el ataque, José Andrés Albatierra, el centro, rezante Lásiter, que no puede, el rechazo, no es bueno de Carson Torres, y hay mano, es lo que está marcando, el árbitro, y el tiro libre, le pertenece, la liga deportiva, las cuerdas. Cuando un partido, está tan cerrado, Oscar, la necesidad de tener, una jugada, a balón parado, ya la tuvo, ya la corrompando a la Sofeifa, y aquí cambia de manos, ahora le corresponderá, a Alex López. Sí, recordar que, la primera que tuvo, Alex López, fue el penal, la pelota en el palo, perdón, de José Andrés Albatierra, ahora, Bucará, ha hecho muchas, dobles jugadas, a la hora, no ha ido tan directo, veremos como, lo intenta, el 10 hondureño. Cuando vendrá, el tiro libre, para la liga, en la próxima, si bien, mediante la táctica, finca, está Ariel Lásiter, está Alex López, en los 9 metros 15, reglamentarios, a la barrera, que ya está colocando, el árbitro central, Henry Bejarano, con esta oportunidad, el equipo liguista, 28 metros, 40 centímetros, parece que el Lásiter, y lo ha intentado, en otra oportunidad, el Lásiter, bueno, da la orden, que el árbitro, es tiro libre, el liguista, Alex López, le pegó, fuera, fuera, el remate, Alex López, al saque de puerta, da vivienda, y ya va a que contar, el cuarto, realmente, Esteban Alvarado, se va muy arriba, el intento, de Alex López, con la salida, otra vez, el portero, Rojemaní, el tiempo, que sigue su marcha, tenemos, 18 minutos, en la etapa complementaria, saca ya, el guardamento, el parado, no hay nadie, del equipo, herediano, tranquilamente, la recuperación, de Gendel Gutiérrez, que aún, revienta, la Federico, en zona de ataque, Marco Ureña, primero de la marca, es de la Florencia, la pelota, que le queda Alex López, López, se engancha, a López, tira, fuera, fuera, el remate, Alex López, e intenta, de larga distancia, el remate, se pierde, en la última raya, es un recurso, que también, igual que la jugada, se va a un parado, esta puede ser, una manera, de llegar, con mayor posibilidad, este va muy desviado, evidentemente, pero tiene hombres, para tratar, de sorprender, de esta forma, porque, hay que reconocer, verdad, el trabajo defensivo, de los centrales, heredianos, ha sido, muy, pero muy bueno, balón al centro, con Bernal Alfaro, con este, el férrico, y tenemos el comentario, tesoro del mar, la mamá de los atunes, con la salida, que tiene el cuadro, Florenza, llegó, le traslado, de Carlos Antón, con el balón, entrega, ahora con Randa, a Sofeifa, a Sofeifa, con Bernie Burke, está libre de marca, tiene espacio, y Bernie recibe la pelota, ataque, a nadie, Burke contra Maneces, le pone velocidad, Bernie Burke, vende el centro, bueno, una florcita, que la mano del cuarto, mete, Adonis Pineda, tiene la salida, para el centro, con Alex López, López, saca una marca, López, va para la Citer, la Citer Cruz, tiene una pedrada, aquí a Marco Ureña, que le pone velocidad, que le gana la partida, a Don Salazar, le ganó el férrico, la tira a Marco Ureña, que va atrás, el balón le queda a Alex López, engancha a López, busca espacio, no puede tirar el centro, y a Marco, que aparece de Bernie Burke, le ganó la partida, Alex López, la falta infantil de López, sobre Keiser Fuller, hay tiro libre, el perro 3, el equipo perdido, ese es el trabajo de Roliano, como ha bloqueado, como ha cerrado, como ha tripleteado, en algunos casos, inclusive, a los jugadores de la liga, que después no encuentran, una forma fácil, de hacer el pase, le quita los espacios, cuando Liga Deportiva, la Juárez intenta sorprender, ya reacomoda sus líneas, en los distintos sectores, y si en la banda, donde quiere hacerle daño, está bien parado, el equipo fluyente, está rechazando, a Aron Salazar, te vuelve a la liga, en las alturas, Randa López, y Fana Cana, el balón para Brian Rubio, ya la pierde, recuperación de Christopher Menezes, Menezes con José Miguel Cubero, Cubero atrás, ahora con la salida del guarda, Menta Donis Pineda, Pineda que la reviente, la tiró, para Jonathan Moya, ya la perdió Moya, recuperación de la Andalaza, Faita, libre de marca, Gerrisson Torres, Torres en frente a la marca, Gerrisson atine, cerca de él, entrega la pelota Francisco Rodríguez, Rodríguez ahora dejando con Brian Rubio, Rubio va para atrás, con Diego González, González para Gerrisson Torres, Gerrisson se va a la ataca, que la tiene Torres de la marca, que están viendo, para el terreno de juego, la pelota, no ha llegado todavía, el gol, el ansiado gol, ahí está, final, el gol, Ulla, matrícula abierta, y saque lateral, para el equipo ardiente, Diego González, González al frente, Gerrisson Torres, busca espacio, Gerrisson se le acaba el terreno de juego, saque de portería, que tiene, el equipo rojinegro, apurando el paso, Oscar, un detalle, el técnico herediano, que maneja el cronómetro, que se fija, recordemos, que estos minutos son cruciales, uno ha visto en finales, llega un momento, en que el rival, decide según las circunstancias, tratar de cortar más el juego, la liga es el que empuja, es el que lucha, herediano está muy bien parado, y por momentos, pasa a tener posesión, como cuando va al frente, Rodríguez, Rodríguez, en frente a la marca, viene Francisco, se resbala, se respone, y controla, atrás del balón, que van a conranda la Sofeifa, Sofeifa, por un costado, con Diego González, González, se va al frente, para Gerrisson Torres, Torres, en frente a la marca, está escarriano, viene Gerrisson armada, sigue a Torre, le pone a velocidad, Alessandro, que al final se estrella, en el cuerpo de Gerrisson Torres, buena barrida, lejos siempre, Salvatierra, saque de portería, Ese ha sido otro duelo, en el recorrer de los minutos, en el Salvatierra, con Gerrisson Torres, la experiencia, con Liguita, para controlar un poco, la velocidad, del buen volante, el bien, balón al centro, que controla, Jonathan Moya, pero, no hay acompañamiento, tiene que tragar atrás, para la cámara, que va a dejar, el servicio para López, y López, a un mejor, Christopher Maneza, llega Christopher, y la estrella, en el cuerpo de Keiser Fuller, falló Fuller, viene Maneza, es con la marca, de Bernie Burke, que envía afuera, ahí tiro de esquina, que le pertenece, al corromundo, de la Liga Deportiva, la Juelense, con este tiro de esquina, para vivir, este partido, al full, ahora estaba la marca, de Bernie Burke, y la ocasión, que tendrán los liguistas, Oscar, se vendrá, Barlon Sequeira, en la Liga Deportiva, la Juelense, será la última, variante, del técnico, Andrés Carabin, bueno, aquí hay, tiro de esquina, para los, de la Liga Deportiva, la Juelense, movimiento en el área, el centro, que llega, Balón, el segundo palo, un cabezazo, que se va, desviando, de José Miguel Cubero, lejos de la portería, Esteban Alvarado, es que parece, muy difícil, verdad, por el ángulo que tenía, se tira un poco más atrás, de lo, de lo debido, no podía enderezar a Marco, era como para, tratar de hacer, una segunda jugada, vendrá la salida, del equipo, Rojo Amarillo, aquí tenemos, la acción, tuvo que venir, si se fue atrás, el, el futbolista, José Miguel Cubero, que se incorporaba al ataque, y hay, balonazo, ahora para, los atacantes, del equipo, el rechazo, que se presente, y el balón, es siempre, para los Florences, sobre el costado, con Diego González, González, espera acompañamiento, entrega para Gerrson Torres, Torres, se da vuelta, para el ataque, Gerrson rechaza, la liga deportiva, la juanice, balón, que le va a quedar, en el medio campo, del cuadro, rojinegro, bien, la marca, Daniel Soto, logró recuperar, el eférico, al frente, Diego González, González, con espacio, va a remoñe, quedó el balón, cerca, siempre, recupera, Rodríguez, Rodríguez con González, se devuelve, Diego González, el balón con Oscar Esteban Granados, Granados va a cambiar de costado, el eférico lo tiene, Keiser Fuller, Fuller va para atrás, dejó el servicio, para Aaron Salazar, Salazar cambia, para su compañero de saga, se trata de Ariel Soto, Soto con Diego González, González al frente, llegó para recibir, Gerrson Torres, y Torres con Francisco Rodríguez, Rodríguez devolviéndose, para Aronda la sofeita, a sofeita por el centro, con Granados, Granados, tiende la pelota, y Granados va muy a plaza, aquí para el cuarta meta, Esteban Alvarado, es prolongando, la tenencia del balón, el juego de control, de la bola, entre más la tengan, menos problemas, pueden sufrir, de parte del rival, bueno, el público se emociona, acá en el Alejandro, Morera Soto, el tiempo pasa, son 25 minutos, lleva la complementaria, Herediano tiene ventaja, en la final, después del primer partido, obligado, el equipo alejista, a sacar, por lo menos, uno de diferencia, en el partido, cuando aquí, se viene el balón, muy largo, le queda fácil, en la recuperación, a José Miguel Cubero, y viendo la pelota, López, llegó a darle salida, a la Liga Deportiva, la Juelense, ahora por un costado, con Menezes, Menezes va con espacio, Menezes a nadie, la regala, Christopher de atrás, aparece el once al azar, está recuperando la pelota, la Liga Deportiva, la Juelense, el esférico para Menezes, Menezes para López, López llega al área, López va, la escada López, rechaza, rechaza, el equipo alejista, reclama en una mano, el árbitro dice, no, Allen Guevara, lo votaron, falta, falta, sobre Allen Guevara, tiro libre, para la Liga Deportiva, la Juelense. Un ritmo en los últimos minutos, como para tratar de romper, esa línea defensiva, que se ha parado muy bien, aquí está, esta acción. Hernán, y es que, y Pablo, se está acabando el tiempo, para la Liga Deportiva, la Juelense, tiene que echarlo todo, 26 minutos, la necesidad de ese gol, aquí tiene el tiro libre, con buena posición, está muy cerca, el cuadro roquinegro, y veremos, qué chance tiene, en la ejecución, se reserva, Allen López, a Bernal Alfaro, también le gusta, hay que ver, quién se termina, imponiendo, frente a un guardameto, Alvarado, Pablo, que momento, ha sido, intratable, para el barrio. sobre todo, por la calidad, de pateadores, que pueda presentar, Liga Deportiva, la Juelense, pero no es solo eso, sino, la virtud, que tiene Alvarado, de poder manejar, esa barrera, que ya empieza a disponer, con hombres altos, se acerca a Guevara, al Asiter, aparece Bernal Alfaro, Alex López, veremos, quién es el, jugador del equipo, gran oportunidad, para Liga Deportiva, la Juelense, en la táctica, fije, va a dar la orden, el árbitro, la Asiter, deja para Bernal, tira, gol, 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 el árbitro, Bernal Alfaro, Bernal Alfaro, aprovecha el movimiento, Ariel Asiter, el remate, que llega para vencer, al guardamento, Esteban Alvarado, En 28 minutos, Liga Deportiva La Juelense 1, Club Sport en el día no cero. Bueno, disfrutando de los aficionados de la repetición Telecable, Telecable lo tiene todo. Ahora sí le salió a la Liga Deportiva La Juelense, estábamos hablando de lo reiterado que se volvía a hacer un segundo toque cuando tenía la posibilidad de ir directo a Marco. Bueno, tanto va al cántaro de Alagua que en una de todas aparece con una finura especial, Bernal Alfaro, que ojo, ha hecho dos partes del gol. Pero nada, que ahora pesa muchísimo más, ha hecho un muy buen partido. Lo había buscado Bernal Alfaro, acá mete el empeine total de su pierna derecha, lo deja sin posibilidades a Esteban Alvarado. Qué fuerte Bernardo, este es otro partido Bernardo. Paulo, fue un verdadero bus y cómo prendió la emoción de la final ante una liga que estaba muy cuadrada frente a un equipo herediano sumamente efectivo, reteniendo el juego, custodiando esa ventaja hasta que Bernal Alfaro con el empeine le da con todo y supera Alvarado. Estamos en otro partido en estos momentos para los números, estamos hombro a hombro entre La Juelense y Herediano. Compañero, se produjo el cambio de la Universidad Hispanoamericana, abandonó con el número 16, Salen Guevara, y ya está en la cancha con el número 22, Barlon Sequeira, último cambio de momento en la Liga Deportiva La Juelense. Bueno, en el estadio Alejandro Moreno Soto, que es una locura, con este empate que llegó de la Liga, tremendo lamento en el Moreno Soto y va a la frente, el equipo herediano intentando responder, cayó Brian Rubio y un espíritu de la arbitra, está recuperando el esférico de la Liga Deportiva La Juelense, ahora con Alex López, no, este es Barlon Sequeira, Sequeira que retrocede, juega en zona defensiva para Kenner Gutiérrez, Gutiérrez levanta al medio y falta, falta, cometido sobre Marco Uraña, tiro libre, LPR 3 de la Liga, creo que es el momento de la Liga por el público, por cómo se mete, y ahora intentarán ir de frente a los barudos. Está quebrado la rancha de tres partidos y un tiempo de no anotar, y evidentemente pues esto hace que no solo el aficionado, si no, el jugador también se meta todavía más de yendo en el juego. Hay en el servicio, al frente aparece Marco Uraña, cayó Marco Uraña, logra dejarse el esférico, entrega atrás con Lásiter, Lásiter en corto, llega López, mete de centro a López, rechace, en el fondo Diego González, tiene un rebote para José Andrés Salvatierra, Salvatierra por derecho, tiene cerca a Barlon Sequeira, se viene de frente a Salvatierra, la pide en el corto Alex López, López tiene abierto a Barlon, Barlon que va a la taca, llega sobre derecha, engancha, Barlon que va al frente, otro centro más, ¡Cabezazo, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol cabezazo y sobre 31 minutos Liga Deportiva de la Juana X2 Clubs por el mediano 0 Impecable el cabezazo de Boya con la técnica exquisita que tiene, se suspende se suspende, coloca la pelota lejos del alcance de Alvarado, después del magnífico centro Pablo y Hernán de Barlos desde la izquierda y este estadio realmente sin palabras sin palabras porque el movimiento que intenta Andrés Carevic, el cambio con Allen Guevara de parte de Barlon Sequeira, es para eso, para hacer daño sobre esa banda derecha emocionalmente Liga Deportiva La Jualense en 2 minutos, 2 minutos y medio logra descifrar el partido que tenía cerrado, Boya que estaba ahí que le había intentado, que había peleado saca un cabezazo y le da la ventaja a Hernán y un partido muy difícil para Moya había luchado, había peleado pero postos servicios efectivos, llega en la hora justa, en la hora oportuna y interesante lo de Barlon es un jugador que te encara no lo conocen mucho, tiene cambios en heredia en su 50 aniversario Banco Popular premia a 50 personas con un millón de colones cada una por cada 25 mil colones de compra con sus tarjetas de débito y crédito acumularán una acción para participar son 50 ganadores, 4 por semana Bueno, cambios en el equipo aladiano, compañeros Sí, ingresaron Yendrik Ruiz y Nextalí Rodríguez se fue Bernie Burka y también Randalazo Feifa Bueno, a ver cómo recompone la situación del equipo del cuadro florence bueno, con estos cambios Universidad Hispanoamericana Oscar, y va a ingresar también Aldo Magaña y será todo para Brian Rubio está llegando al frente el equipo perdiano con Yendrik Ruiz frente al centro balón a la área le queda Gerson y no va el cuerpo en el cuerpo el defensor y queda rebote se va al frente la liga deportiva la esperanza de Lassiter Lassiter cruza la frontera Lassiter a nadie la regaló y está recuperando al esférico a Alon Salazar Salazar con Gerson Torres llega Gerson se va al frente en el servicio el centro otra vez la pelota le queda Gerson Gerson en corto Diego Francisco Rodríguez Rodríguez con el Keiser Fuller el disparo a las manos a las manos del guardameta a Onis Pineda bueno, ha hecho todo verdad el equipo herediano ha hecho todo está perdiendo el campeonato en estos momentos tiene que ir a buscar de alguna manera el gol ahí obedecen los cambios que está haciendo y lógicamente que ahora se va a abrir y vamos a ver un partido todavía más intenso en el cierre ahí da y vuelta los espacios las corridas largas las pelotas paradas manejadas es lo que se va a pretender ver en estos últimos minutos Bernardo Pablo y también la cabeza fría que tiene que tener la liga porque le ha costado muchísimo marcar primero luego hacer el segundo ahora está con la ventaja y ahí hay que ver cómo logra el equipo a la cual hay que desordenarse cuando se produce la variante y a San Marcos puedes estudiar como ya vivís siempre conectado sin importar las distancias y a tu propio ritmo ánimate a estudiar 100% virtual bueno la variante entonces el cambio que se produce el ingreso a nuestro terreno de juego de Aldo Mangaña centro al área Marco Oreña toca la cabeza rechaza rechaza al equipo radiano queda brota para Keiser Fuller la pierde le queda al esférico al Asiter se la quitaron al Asiter y la salida del equipo radiano que se vino en el contragol pero pone velocidad de Xalí va con el esférico enfrente de Marca sigue Rodríguez aquí se viene enfrente el Xalí engancha saco en nombre de Marca entrega atrás la pelota para Granados el centro gallega rechaza Género Gutiérrez al balón cerca tiene que sacarla al equipo de la Liga Deportiva la jarenza y una falta falta cometida sobre Diego González tiro libre para el cuadro Roquio Amarillo vamos a ir al comentario desde la cancha de la Universidad Autónoma de Centro de la Universidad Autónoma de Centroamérica de Huaca compañeros alegría total en el banquillo de la Liga Deportiva la jarenza en el aficionado evidentemente pero también Jonathan Moya luego de la anotación le pide mesura le pide concentración a todos sus compañeros con esta ventaja que tienen en este momento y la preocupación es total en el banquillo del Gojún Perediano bueno ahí tiro libre para los florenses se viene la oportunidad aquí con la táctica fija de la orden el árbitro centro que llega de Rodríguez rechace en esa altura remate afuera un remate se va por fuera con que le pega Gerson Torres estuvo a punto el equipo perediano le queda muy bien le queda su pierna pierna izquierda la pelota viene alta y a una buena distancia y mucho jugador también frente a la visión que tiene el guardameta Pineda en esta aproximación del herediano yo insisto que hay que ver como se maneja la liga porque este no es un partido normal está jugando una final y tiene que entender precisamente como hacer su trabajo el herediano es comprensible es arrancar con todo porque le están sacando el título del bolsillo que apostó por los cambios José Siacone con el ingreso de Magaña y con otros jugadores como Sendo y Ruiz bueno y tenemos el comentario tesoro del mar la mamá de los atunes cuando hay el tiro libre tenemos 37 minutos el estadio Alejandro Moreno Soto aquí en una sola voz celebrando por el momento lo que sería el título 30 de su historia con esta victoria 2 por 0 que tiene un sobro el equipo radiano que aquí va al frente llega la posibilidad Arletín Florenzo le centró al segundo palo aparece Gerson Torres Gerson la tiene atrás la pelota rechaza rechaza la liga pero queda el rebote para Keiser Fuller Fuller ahora en el corto se va al frente Granados Granados saca la marca Granados la tiene llega meto el centro rechaza rechaza la liga deportiva la colencia pasando también apuro censura baja el equipo rojinegro balón al área final antes había falta cometida por Francisco Rodríguez es lo que está marcando el árbitro y el tiro libre el esperto 13 al cuadro de la liga deportiva la pelota bueno aquí está la acción que iba de parte de Francisco Rodríguez y la falta que termina marcando el árbitro aquí tenemos la jugada Banco Popular es que es un muy buen movimiento de Barlon que sorprende y apenas ajustadito le brinca sobre la espalda al jugador le saca ventaja en algo que había sido difícil para Moya pero en el mano a mano aquí le gana y anota el segundo gol del equipo en el enganche saca ventaja y en Moya en ganar la espalda para darle la ventaja el segundo gol de liga deportiva a la Jualencia y la ventaja es ser un gran cabeceador un tiempista un hombre que sabe suspenderse y colocar perfectamente esa pelota en el fondo de la portería de Barlon bueno no llega Jonathan Mondi a la cita contra el esférico ahí lateral el PR13 al conjunto radiano viene movilizando el cuadro rojo amarillo y el pelotazo que viene ahora para Jendry Ruiz toca la cabeza está rechazando la liga deportiva la Cualicia reventando la pelota vamos ya primero Aaron Salazar está rechazando el esférico recupera la citeria vamos a ir al dato claro 39 minutos de esta final 2 por 1 está el global de esta final la liga acabando con 11 torneos y ser campeón con 304 juegos sin títulos en campeonato nacional eso se traduce en 2190 días la liga después de 5 años 11 meses y 29 días de momento está logrando el título número 30 en sus 100 años de historia es el dato claro en el juego está detenido según lo que marca aquí el árbitro el señor Jendry Ruiz lateral para Keiser Fuller un león dejando el balón para Carson Torres Torres al frente llega primero el marco de Christopher Menezes Menezes saca la pelota un hombre que cae reclaman una falda del árbitro cuando ahí saque de Bandescal ese cobra para el Team Florencia quedó un hombre tendido el Moya me parece el Jonathan Moya el delantero de la liga deportiva alajuelense minutos antes de esta jugada se acercó al banquillo del equipo rojinegro para que le pusieran si lo caía en su rodilla de la pierna derecha porque si estaba bastante golpeado y ingresa la Cruz Roja y también hay otro futbolista de la liga deportiva alajuelense tendido en el terreno de juego es Barlon Sequeira es Barlon Sequeira el otro jugador que está tendido en el terreno de juego Alex López también cae el número 10 del equipo rojinegro bueno y el juego detenido porque bueno también pues algunos muchachos se tienen ingreso al terreno de juego ya se van a renovar las acciones sobre 40 minutos recta final del partido en el estadio Alejandro Molera Soto ganando liga deportiva alajuelense y cerca del título nacional de buenas alturas al adivio un hombre que cae el árbitro dice que no hay nada está rechazando la liga deportiva alajuelense cuando reclamaba una falta los heredianos se recomienda que dice Fuller Fuller con el centro rechaza mal Asinter Rodríguez la pega en el cuerpo José Miguel Cubero la salida es del equipo leguista balón ahora para Asinter y Asinter hace mal frente lo va pidiendo Marco Oreña Oreña en el corto llega con dos hombres en la marca tiene que devolverse Marco la presión es buena de Alejandro Soto la quita y va recuperando el cuadro del equipo herediano movilizando Gerson Torres Torres saca la marca Gerson en que va lleva la pelota en cara la marcación de Cristóbal se acomoda Gerson saca la marca Torremata que le herediano el centro que rechaza con todo José Miguel Cubero está sacando el conjunto de la liga deportiva de la Juárense hay una falta que está indicando el refere dos balones en el terreno de juego vamos a ir al comentario desde la cancha universidad autónoma de Centro América Huaca compañeros lo que le pide el técnico Andrés Kerevick de la liga deportiva de la Juárense que vaya a la contra es la indicación desde el banquillo rojinegro en herediano todos dan indicaciones desde Keiner Brown hasta el propio José Jacone desesperado está llegando el equipo Florencia la marca el jugador liguista sobre Nextalí Rodríguez hay tiro de esquina para vivir ese partido al full está apurando las cosas el equipo herediano que tiene que anotar uno para obligar a los tiempos extra en este compromiso cuando tendrá la oportunidad el equipo Rojo Maniño el centro que llega al corazón del área cabezazo ¡Gol! 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 Yandri Cruz que aprovecha una mala sonida del guardameta de Don Ispinela Yandri con el cabezazo le manda el fondo de los cordeles y el herediano el herediano descuento en el marcador 2 a 1 el partido y en este momento obligaría tiempos extra en la final y un hombre que es peligrosísimo en el juego aéreo muy efectivo no alcanza a tocar el guardameta se queda corto como bien anotabas y ahí está el herediano que ha echado todo ¿verdad? el herediano ha hecho cambios para ir a buscar el partido para ver cómo lo extiende o cómo logra descontar en esta primera instancia y vamos a ver cómo lo plantea ahora aquí lo encuentra el goleador y lo encuentra el goleador Yandri Ruiz que para eso lo hace ingresar Jacone en la pelota parada aprovecha se cierra el segundo palo y le da el descuento Ebrard recoge el esfuerzo del equipo cosecha el esfuerzo del equipo roquiamarillo en una acción donde está reseñada la mala medida que tiene el guardameta pineda por la pelota queda totalmente libre completamente libre le llegó para cabecear y en este momento estamos con panorama para el arqueo bueno 44 minutos en el estadio Alejandro Moreno Soto 2 a 1 el partido había ganado el herediano el dominio Antonio 1 por 0 aquí va al frente de la liga remate a la pasión buen remate de Alex López que se va desviado bueno qué reacciones tuvieron los banquillos en el comentario de la cancha Universidad Autónoma de Centroamérica Huaca un Andrés Carevic que se lamenta y le pide a sus jugadores concentración que marquen bien y se metan en el juego celebración total en el banquillo del conjunto florence y piden información bueno aquí se viene el balón en el frente para los heredianos a Nextaly Nextaly que no tiene cambia el juego para Gerson Torres se viene el frente Gerson sacó la marca en el ataque Torres Torres no tiene Torres que va mete el dispar abierto me parece el terreno de juego Gerson Torres eso le reclaman aquí sus compañeros y el refri indicando el final del segundo tiempo no repuso absolutamente nada sobre 45 minutos vamos a ir a los tiempos extra en la gran final del fútbol costarricense que tendríamos de alargue en el partido se vendrá la indicación del árbitro señor Henry Viejarano con el silvato su match Hermar Chayste en el primer tiempo extra en la gran final del fútbol costarricense con este balón que dominan los reguistas viene el eférico Kenner Gutiérrez Gutiérrez entrega para José Miguel Cúmero Cúmero aquí dominando la pelota juega otra vez con Kenner Kenner que engancha saca una marca sigue Gutiérrez con el balón dominado va a entregar el eférico para José Miguel Cúmero Cúmero que abre el terreno y entrega la pelota para Christopher Menezes devuelve el eférico ahora jugando José Miguel Cúmero Cúmero con Kenner Gutiérrez llegó a mitad de campo vendrá la presión los heredianos tienen que devolverse ahora Kenner Gutiérrez entregando el eférico para el guardameta a Donis Pineda que le pega de pierna a Menezes reventando la pelota el guardameta del equipo liguista en esa altura llega este cabezazo para Marco Ureña Ureña se va al frente Ureña va con el eférico la botana fuerte ahí falta sobre Marco Ureña tiro libre que le pertenece la liga deportiva una falta una falta que se le gana después de la acción de Nestalín yendo hacia el frente a Marco Ureña y propiciando aquí una ocasión en el tiro libre para la liga deportiva la cual dice otra vez los mismos protagonistas Bernardo Alfaro que en aquella jugada combinada con Lassiter abrió el camino de la liga está Lassiter y por supuesto el hondureño Alex López llegan a la táctica fija para los liguistas con esta gran oportunidad que tiene en el cobro Ariel Lassiter también a distancia Alex López para pegarle casi sobre 27 metros al marco que defiende el cuarto mete Esteban Alvarado da la orden que el árbitro le entra el pino libre de izquierda Lassiter de derecha López a ver quién le pega el eférico da la orden el árbitro Lassiter fuera fuera el remate de Ariel Lassiter muy arriba el intento se pierda le saca de portería para el equipo para dinero lleva mucha potencia pero también le pega muy abajo y la curva que hace la altura que toma es un problema para el guardameta porque amarillo la ventaja que tiene las piernas más frescas que López con este balonazo de Esteban llega con el desvío de Yendrik Ruiz para Aldo Magaña Magaña de cabeza Nextalí le pone velocidad Rodríguez escondiendo la pelota Nextalí engancho otra vez enfrente de la marca otra vez al corjunto de Dier en ataque rechaza Christopher Menezes el balón que le queda el árbitro Marcos Cureña primero para exerir Soto Soto juega en el corto Diego González que va a falta falta cometida por Marlon Sequeira sobre Diego González tiro libre para el equipo Florex le falta que comete Barlon sobre Diego González y el escobro Zora Florex dejaron otra vez con Diego que mete otro centro va Yendrik Ruiz saludo que se presenta Granados tira Pineda en el fondo sobre el remate de Oscar Esteban Granados otros equipos saben que tienen que ensayar un poco más la media distancia y el herediano lo tiene con Oscar Esteban Granados no se es el mayor fuerte de él pero aquí busca sorprender con ese remate llegó este balón a la altura serpudo Jonathan Moya va a venir la recuperación de Keiser Fulner sacando al fénico Keiser revienta fuera a la saque lateral que tiene la liga con este cobra ahora de Christopher permanece esperando el movimiento de sus compañeros tendrá la ejecución Meneses desde el costado izquierdo meten el servicio cerca de la línea la bajaron para López la barrida que es buena y llega la recuperación de los alevianos en la salida con Nextalí Nextalí no puede con Cristo permanece recupera Lásiter Lásiter que va llega a la liga Lásiter en corto la pelota la controla Alex López López con el balón enfrentando a Keiser Fulner la tiene López juega para Lásiter Lásiter no puede con la barrida de Óscar Esteban Granados andrá en la pelota con Pernel Alfaro Alfaro cambiando de costado llegó Salvatierra Salvatierra la frente más Salvatierra entrega para Marco Ureña Ureña ahora por derecha con Barnard Barnard enfrente de la marca se mete el área Barnard mete el centro Lásiter no puede rechazar el rechazo de Óscar Esteban Granados el árbitro dice que no hay nada cuando reclamaba falta de Marro y Coreña Granados queda voliéndose aquí el capitán del equipo para vieron lo interesante con Sequeira ha sido eso que busca enfrentar encara bien hace un cambio de perfil y saca buenos centros con la pierna izquierda no lo piensa rápido Everardo sino que ante cualquier movimiento saca la ventaja busca tanto a Moya como a Ureña que están ya en el área pequeña ahí lo descontrola por completo también un detalle importante es recordar que Saborío con los 13 goles ha terminado el máximo notador Lásiter ahora estamos en el alargue y ya son otros 100 pesos en la contabilidad de Coreña van a estar recibiendo la atención del caso Oscar Esteban Granados en el equipo del club Sporanediano ahí estamos en este primer tiempo extra con el marcador 2 a 1 el primer juego había concluido 1 por 0 a favor de los heredianos así que tuvimos que definir esta gran final con los tiempos extra y bueno de persistir el empate obviamente vendrán los penalitos como diría don Manuel Antonio Pillo Bando para definir al campeón nacional que bueno es muy acostumbrado penales entre la liga y herediano no es nada extraño no es nada nuevo entre estos 12 entre estos 12 equipos pareciera que Oscar sale resentido ya vamos a ir con el reporte con nuestros compañeros en la parte baja del Morera Soto ahora aquí están retirando entonces a Oscar Esteban Granados pueden realizar un cambio malo su equipo ahora en este tiempo extra a ver que sucede con el capitán del equipo Roja Amariño se va a renovar el partido con un saque de costado para los eliguistas desde banda derecha no fue encima José Andrés Salvatierra tiene cerca de la Barlon Sequeira Salvatierra con este cobro vuelve a tomar impulso entregando el balón al área José Andrés Salvatierra para ese moño oye y el desvío rechaza al conjunto de Liano y ahora viene complementando con todo el Team Florencia alejando el peligro quedó el balón para José Miguel Cubero Cubero cambiando con Cristófer Meneses Meneses ya recibe el efénico para banda izquierda dejándole corto otra vez el balón para Cristófer Meneses Meneses al frente aparece el traslado de Marco Ureña Ureña para Ariel Lassiter a nadie la pelota tranquilamente para Keiser Fuller que va a tener el balón no sale del campo el efénico así que le queda a Keiser que saca la pelota de pierna para Jendry Ruiz Ruiz al costado dejaron de cabeza con Francisco Rodríguez vamos al frente ahora con Nextali saca una marca a ver que dice el árbitro saca de portería para Liga Deportiva la pelota intentamos ganar aquí con velocidad Nextali Rodríguez y se vendrá la salida para el conjunto de la Liga Deportiva la pelota tenemos 7 minutos de este primer tiempo extra y vendrá a salir con todo la guarda comenta a Donnie Spinner que bueno vino desde el banquillo a colocar ese gol de Florencia que tiene el cuadro Rocha Amarillo con vida en la lista final que no se está algo nuevo en Jendry perdón anotarle a la Liga Deportiva la pelota Hernán y termina ocupando el lugar de Randa a la Sofeifa ahí en la mitad de cancha ayudando a Oscar Esteban Granado para la distribución y también para atacar espacios atención con este desvío para el ataque herediano conserva la pelota Aldo Magaña retrocede Gerrusson tira y un desvío fácil equipa el guarda de Donnie Spinner se precipita Gerrusson Torres la salida de la liga para recuperar Gerrusson usa un ataque entrega en el corto va al frente Torres con espacio en última raya mete el centro José Miguel Cubero Nextal y la baja rechaza rechaza con todo a Christopher Menezes reventó la pelota al medio Ariel Soto que rechaza de cabeza Keiser Fuller Fuller con Granados Granados por banda derecha se viene el ataque de Gerrusson Torres Torres enfrentando una marca toca para Nextal y la presión ahora de Christopher Menezes saca a Belefén que está recuperando la caixa Fuller Fuller escondiendo la pelota Fuller que va bueno la pierde el árbitro dice que la bota el jugador lista será tiro de esquina para el equipo del club Sport Herediano un partido sumamente intenso muy intenso muy peleado digno de una final la reacción que ha tenido el Herediano es digna también de mencionarse tendrá el tiro de esquina al equipo Florenza balón arriba Soto que no puede remate Salazar Pineda Pineda envía por fuera en el remate Arón Salazar que cerca lo tuvo el equipo en el hermero quedó resentido otra vez en el guardamento Adonis Pineda que desde que se había presentado el segundo gol del equipo el gol del equipo Herediano que lo metió en el alargue ha experimentado algunos problemas ahí musculares aquí hace un gran esfuerzo para desviar ese remate de Arón Salazar encima de la puerta que lo toma ahí gana esa segunda bola y con su pierna derecha pero logra responder a Adonis Pineda se vendrá el tiro de esquina Francisco Rodríguez para manejarlo tendrá el cobro Francisco Rodríguez colocándose el balón en el vértice para la ejecución de Francisco le va a pegar sobre izquierda el ataque posibilidad para el equipo Herediano movimiento que se presente en el área ataca el cuadro rojo amarillo con esta serie empatada con la final viviéndose al tope en esta noche el cobro para Rodríguez meto el exento a media altura rechaza el cuerpo de la liga había falta había falta el árbitro de Oscar Esteban Granado será tiro libre eléper retoriza el cuerpo de la guista cuando tenemos 10 minutos 10 de este primer tiempo extra llegará el cobro para el guarda meta Adonis Pineda Pineda que ya revienta la pelota en esa altura se vendrá el desvino de Jonathan Mulla buscando a Marcureña no hay nada está recuperando la pelota el cuadro rojo amarillo en la salida que ofrece Diego González se acomoda González tiene espacio no lo presiona todavía Marcureña reviente la pelota González en la zona ofensiva la dejaron atrás para Francisco Rodríguez Rodríguez sacó dos marcas Rodríguez se va al frente lleva la pelota de nuevo deja atrás la presión de Salvatierra entre el centro Rodríguez cerca del área recibe Aldo Magaña Magaña juega por un costado con Nextalí Nextalí en el dominio Delefénico Extalí Rodríguez enfrentando a Barnard la tiene Rodríguez va atrás la pelota para el otro Rodríguez este es Francisco métale centro Pineda Pineda con los puños rechaza y se vino a toda velocidad Daniel Lassiter la cubre Keiser Fuller ahí lateral para el equipo erediano rápidamente para Gerson Gerson saca la marca viene Torres tira del cuerpo en el cuerpo del defensor la pelota le queda otra vez al equipo erediano ya no puede Keiser Fuller y saca Deportaria para la Liga Deportiva La Valencia es un partido mucho más abierto si se podría hablar de eso ya las fuerzas no son las mismas especialmente en la Liga Deportiva La Valencia que había hecho un enorme gasto ahora le cuesta un poco más el manejo de la pelota que en los 90 minutos regulares está apareciendo mucho Gerson Torres sobre esa banda derecha en las dos bandas los dos laterales le han tocado jugar a Gerson Torres el mano a mano es un jugador que saca ventaja van a estar rechazando la pelota Aaron Salazar saque de manos que tiene Liga Deportiva la Cuerense ejecutando rápidamente Christopher Manises al frente para Marricureña llega el rechazo Ruiz de cabeza peleándola fuertemente el hombre que se va al piso recopera Gerson Torres Torres sale corto el balón ahora para Nextaly se queda con la pelota siempre el equipo erediano que va al ataque tiene espacio González González llega González mete al centro el desvío de Cubero Zobino con todo otra vez el team Florencia balón cerca del área Nextaly aquí se engolosine con la pelota tiene que ir atrás con Granados Granados tiene espacio se abre la zona defensiva sigue Granados se aguanta ahora entrega la pelota para Keiser Fuller llegó Keiser mete al centro Cubero Cubero están viendo fuera bueno parece con más gasolina el equipo erediano en este primer tiempo extra está pasando la ola sobre los jugadores de refresco los que entraron de cambio y que no han jugado tantos minutos y lo ha hecho lo ha hecho con mucha solidez con buena dinámica el equipo erediano y con jugadores desequilibrantes cuando se han ocupado como Gerson y Francisco Rodríguez que ha hecho también un gran juego ese tiempo entra el tiro de esquina otra vez el cuadro Florence ya cumplimos 13 minutos en el primer tiempo extra Rodríguez mete al centro rechaza rechaza la liga parecía falta le daría los otro el impito del árbitro Rodríguez con otro centro está devolviendo la pelota de la zona de banca ahora el balón para Keiser Santorres y Torre va se tiró sobre el costado enfrentando a los hombres sigue Gerson le pone velocidad más Torre mete al área el segundo palo llegó Yendry cabeza atrás para Nextalí Nextalí con espacio se vino Rodríguez aquí tienen encerrada la liga deportiva el forense Nextalí que va no puede con Kenner y no le queda de otra que reventarla afuera ahí lateral para el equipo Florence el fénico lo tiene Diego González González a Nextalí Nextalí intenta sobrepasar la marcación de Marco Ureña el árbitro dice que la bota Nextalí será saque de portería que tiene el conjunto de la liga deportiva la colegio pero se dio aquí el técnico José Iacone con Nextalí con el árbitro parecía que la botaba al final de cuentas Marco Ureña el refri señala saque de portería para el colegio de la liga deportiva la colegio 14 minutos ya en el mono el asunto está reventando el fénico el guarda llegó a la pelota ahora para el rechazo de Diego González que es un hombre que salta y que comete falta que es Marlon Sequeira él le tira al hígado y le espera 13 al escuadro rojo amarillo quedó en el piso Nextalí Rodríguez vendrá en la ejecución los Florens y se mantiene empatada en la gran final esta es la infracción que comete Marlon Sequeira cuando ataca otra vez al equipo arqueano con Rodríguez Rodríguez sale centro entrega para Aldo Magaña Magaña no puede dar su vuelta el rebote para Nextalí y adelanta mucho Rodríguez y la barriga la barriga que aparece de salvatierra tiene que reventar la obra Barlon anticipa bien Ariel Soto están viendo afuera cuando el árbitro en estos 15 minutos indica el final del primer tiempo extra iremos a otros 15 más en el partido un partido que ha sido ya lo hemos anotado intenso ¿verdad? intenso el rebiano se recompone mucho para estos tiempos suplementarios creo que los cambios definitivamente le dan una dinámica que no había tenido de mejor tenencia de la pelota y buscar la profundidad que Alajolense sigue tratando de controlar pero con un poco más de esfuerzo por el desgaste ya físico que ha sufrido a lo largo del partido y lo que significó también el desgaste de buscar cómo extender la serie Hernán y una gran final ¿verdad? Pablo y amigos una gran final por todo lo que vivimos en el complemento como Alajolense se pone en ventaja 2 a 0 lo que le costó después la reacción del herediano las variantes que hace llegar a gol meternos en el alargue y luego un buen comienzo de la liga en este primer periodo extra pero después el herediano con gente de refresco pasando bien la pelota ante una liga que resiste los dos equipos sobre todo la liga tratando Pablo de aprovechar de dar instrucciones precisas ya para el desenlace de la serie si emociones al tope lo que hemos visto en esta gran final ahora lo importante Everardo es tratar de ver cuáles son los esfuerzos a hacer cuáles son los esfuerzos a no ser no quedar mal parado de parte de los de equipo porque el mínimo error te deja con todo el trabajo y las posibilidades que tiene de ser campeón si aquí da la impresión que un gol en este periodo pues sentencia ¿verdad? el que lo pueda conseguir y si no nos iríamos a los siempre emocionantes y dramáticos lanzamientos desde el punto de penal ¿me gusta? sí, me gusta mucho suspenso llama el árbitro a los integrantes de ambos equipos para ir a estos últimos 15 minutos de esta gran final los últimos 15 minutos del campeonato para definir al campeón o para dejarnos en el camino listo preparado para ir a los lanzamientos desde el punto de penal para conocer al nuevo monarca del fútbol el equipo que llega a ocupar el lugar que dejará el día de hoy el equipo de la asociación deportiva de San Carlos vendrá el silba está su referí vendrá el movimiento de pelota del cuadro roja amarillo el referí el señor Henry Vezcarra nos queda la orden en Marre echa el segundo tiempo extra en Instagram final el esférico para el cuadro en Villano que va a ataque llegó a la frente Gerson Torres le pone velocidad Gerson va Gerson Malaria ataque al Ediano Gerson atrás la pelota la deja pasar Aldo Magaña presiona el mexicano tiene que reventarle el defensor de la liga deportiva la cuarence con un Gerson Torres que bueno pareciera que viene empezando el partido para él y ahora la controla por un costado Kaiser Fuller Fuller con Gerson Gerson entrega mal será saque lateral que tiene la liga deportiva la cuarence es jugada la que hace Gerson Torres dejándole camino a Cristóbal Menezes entiende el momento que está pasando en el partido entiende que está bien físicamente de que ya su marcador empieza a tener esos recorridos que le van costando y aprovecha el volante del equipo Florencia está recuperando el fénico otra vez Herediano un hombre que cae falta de la citer infracción sobre Gerson Torres será tiro libre el esperatonense del equipo Herediano las indicaciones del señor Coseño esta es la falta de la citer sobre Gerson Torres el tiro libre que indica el árbitro para los rojos amarillos que tiene mediante la táctica fija la oportunidad y se vendrá el cobro para Francisco cerca del área el movimiento que se presenta en defensa de la liga deportiva el equipo Herediano va a dar la orden al referee la oportunidad le queda a Francisco Rodríguez es el hombre que le va a pegar le cobra a Rodríguez levanta los servicios rechaza rechaza la liga deportiva el equipo Herediano en la salida le pone velocidad Barlón sacó la marca se cae y la que va le queda el esférico a Barlón con dos hombres en la marca complicado pasar por ahí tiene que devolverse Barlón que entrega mal se la regaló el árbitro que pide las acciones del compromiso indicando una falta moviendo balones en el terreno de juego entonces fue que le pegó al propio árbitro le pegó al refery así que el dominio se lo dejan otra vez al cuadro manudo se precipita Bernal Alfaro y la salida de Gerson perro sola pierde con Menezes el balón para Lásiter Lásiter que va Lásiter en el centro para Marco Ureña Lope Lope López extiende con Barrio Sequeira llega más del centro rechaza en el fondo Barón Salazar y quedó el balón para el equipo latino que va en el contragolpe el cuadro Florent según Nextalí Nextalí tiene velocidad se frena Nextalí y gran recuperación de los dirigistas cayéndose Nextalí falta falta bueno se enojan aquí con Nextalí Rodríguez ese gran esfuerzo Oscar fue de Moya ahora que vino desde la línea ofensiva para recuperar por lo menos para cortar en la base el equipo roger bueno se los olvidó que eran compañeros aquí a Bernal Alfaro y a Nextalí la temporada anterior y llegaron las amarillas también Oscar para ambos jugadores si fueron compañeros en Carmelita y aquí se fueron casi que los golpes Bernal Alfaro y Nextalí Rodríguez a noventra el latino libre le faltó un poco de iniciativa a Nextalí en esa última ese frenoso genial espacio para el recorrido pero el regreso del conjunto manudo le imposibilitó aprovechar de la velocidad pelota para Gerrisson Torres Torres con el Keiser Fuller se mete el área Fuller el centro rechaza el cuadro de la Liga Deportiva de la Juelenza va a la Juelenza la tiene Jendrik falta de Jendrik levantó muchísimo la pierna Jendrik Ruiz comenta la falta tiro libre será para Liga Deportiva de la Juelenza sacaba bien la marca pero se levantó demasiado aquí en la pierna Jendrik Ruiz impactando a José Andrés Salvatierra que va a recibir la atención médica Salvatierra si hubo tarjeta amarilla para Jendrik Ruiz en esa jugada me parece más por el reclamo que por la jugada en particular bueno aquí está esperando la atención del caso José Andrés Salvatierra Oscar adelante y mientras recibe atención José Andrés Salvatierra nada más para confirmarle que siguen calentando en el banquillo de Liga Deportiva de Lajolense Facundo Zavala Yamir Ordain y Luis Sequeira como posibles cambios en estos tiempos extra en el conjunto elediano está Yelsin Tejeda Freddy Álvarez y Keiner Brown además del guardamento Luis Torres si no han gastado esa cuarta variante parece que se la están tratando tratando de utilizarla hasta el final del partido y si no meter a un buen lanzador desde el punto de penal tiene que ser un repaso a la lista de los jugadores que en este momento están quedando en el banco del equipo a la Juárez tendrá el cobro de Latino Libre el guardamento Don Ispinada estamos en el segundo tiempo extra en la definición del nuevo campeón del fútbol costarricense buscando su título 28 del equipo herediano o el 30 de la Liga Deportiva a la Juárez bueno digo el rechazo menudo recuperación del herediano en esta salida de Ruiz que pega muy fuerte el árbitro ahí está indicando saque de la tela de Cristóbal Menezes con el cobro las indicaciones todavía del técnico Andrés Carabin el juego detenido que pasó algo le indican aquí a Gerson Torres cuando se cobran ya el saque de manos para Menezes al frente con Marco Ureña corre la pelota la tiene Marco se va de la barca Ureña Ureña la tiene Ureña entrega para Barro no esté López Alex López se engancha López entra la pelota ahora sí para Barro tira fuera fuera el remate de Barro Sequeira muy arriba saque de portería para el conjuntario cuanto espacio aquí está López para probar suerte con el remate y la dejó atrás para Barro Sequeira que le pega muy arriba totalmente no estaba bien parado estaba bien apoyado en su pierna es cierto Barro este rechazo están devolviendo los alacuelenses y también le queda muy abierto en esa jugada ahí al detureño Alex López una muy buena acción de alacuelenses cuando el tiempo se está recortando la salida es de la Liga Deportiva la cual es Christopher Menezes Menezes enfrentando a Caruso Torres Torres que va la pierde Menezes y queda el rebote para Keiser Fuller Fuller en esta salida pasa ahora con Aldo Magaña Magaña para Granados Granados cambiando el juego de atrás aparece Diego González González cruza al medio mueve la pelota ahora para Nextalí Nextalí que va Rodríguez llega al área Nextalí mete el centro a nadie tranquilamente para Christopher Menezes rechazo de cabeza el balón es para los Roque Amariños falta falta sobre Marlon Sequeira tiro libre para Liga Deportiva Oscar ya ingresó José Andrés Albatierra con un fuerte más bien con un buen mendaje en su cabeza luego de esa fuerte entrada de Yendry la presión que tenga Nextalí sobre Marlon Sequeira el tiro libre para Liga Deportiva no puede ya rechazo para Neviar los que va el ataque Errazón Torres Torres se frena cambia Nextalí espera el eférico Rodríguez ahora en corto el eférico lo tiene Rodríguez Francisco para Nextalí el pega ya rechaza la Liga Deportiva la Juelencia se lo ganaron Granados se lo tiene Granados levanta el eférico muy fuerte para Rodríguez se rechaza es de Barlo que rebote a una para el guardameta Adonis Pineda y Pineda buscará la salida tenemos siete y medio a la mitad de este segundo tiempo extra en la gran final del fútbol costarricense seguimos empatados la salida es del guardameta Pineda ya rechaza la la viene peleando ya no está el mundo ya nadie la recuperación es de Keiser Fuller le quedó la Sinter la Sinter para Marco Ureña Ureña va no puede con Aronza la salida rechazo es de Keiser Fuller sacando el balón devuelve otra vez el cuadro le quiste falta de la Sinter infracción de Ariel la Sinter tira libre que tiene el club Sport Radio está la acción como empuja a Ariel la Sinter a Keiser Fuller le entran la que consenta este tiro libre los rojos amarillos con el guardameta Esteban al parado y se gana y a buscar posición los dos cabeceadores ahí en esa acción la salida es larga de Alvarado Bernal el faro que la toca arriba apenas desvía le queda José Andrés al batir reventó el esférico para Marco Ureña Ureña de cabeza López y López se entrega el balón por un costado para que llegue el Aziter el Aziter atrás la dejó con López López cambia para la incursión llevarlo Marlon al área Marlon llega que irá el desvío que se presenta será tirado de esquina a la liga deportiva es muy importante lo de Barlon porque ha buscado siempre el mano a mano no es el jugador que se desprende rápidamente la pelota sino que busca encarar para buscar una mejor obtener una mejor opción de servicio al centro y le ha rendido que es lo más importante lo ha intentado y lo termina bastante bien Marlon la oportunidad mediante la táctica fija aquí alentando el pul con el Monero Soto llegará el chance para Bernal al faro mete el centro Bernal y al balón cerca otro cabezazo más que devuelve la zona defensiva la busca ahora en esta línea extraño con la cabeza para Carlos Torres Torres que levanta viene Salvatierra con todo rechazó José Andrés Salvatierra el balón se pierde en la última radio hasta la saque de Portoría para el equipo para bien y va a coloquer en el cuarto este tema en el barato ya tenemos 10 minutos segundo tiempo extra esa era aquí la que reclamaban los Florinces pareciera que dan el cuerpo de Granado Granado solo en la mano cuando llega al frente Arediano levanta las pelotas llega Nextalí en el área Nextalí en frente de la marca Nextalí la tiene levanta el Eferrico no puede dedicar a Tomacaña rechaza la zona defensiva va a los paradigas con González González va la tiene González mete el centro rechaza rechaza la Liga Deportiva la Cuara Enson en el que se viene el referee indicando que simuló la falta Nextalí y por eso marca tiro libre para el cuadro de la Liga Deportiva la colección tiene que utilizar y eso es creo que sí pero ya tiene amarilla creo que lo pensó por ahí el señor Bejarano para no molestar aquí el estuponista Nextalí Rodríguez tiro libre para el cuadro Rojinegro Oscar está con problemas José Miguel Cubero el capitán de Liga Deportiva la Cuara Salida para Pineda la tiene Adonis Pineda va a movilizar el EF salida del guardamento de la Liga Deportiva la Cuara el EF pelotazo que va quedando arriba rechaza el Team Florence Alex está en disputa muy larga para Harrison Torres levanta mucho la pierna Bernal pero el árbitro dice que la había levantado primero Harrison Torres así que hay tiro libre el Tien de la Liga Deportiva la Jorix y la Liga hace subir a sus cabeceadores del fondo tanto Cubero como Gennel Gutiérrez y deja para el cobro a Alex López apuesta a adelantar todas sus líneas buscar sorprender por medio de la pelota parada queda último José Adelante Salvatierra con Alex López en el cobro dejó en el corto aguanta aquí Bernal Alfaro Alfaro mete otro centro más llegan de los 10 6.50 Gennel Gutiérrez que lo intenta no puede enderezar la pelota se escapa y se la saca de Porta Línea para el equipo del Club Sport Herediano 12 minutos le quedan 3 nada más a este segundo tiempo extra desaprovecha la jugada para tener la oportunidad cuando sabes que ya falta poco para que concluya el segundo tiempo extra la doble jugada la desperdiciás con la salida del cuarto meta de Seman Galvanado llegó el desvío de Salvatierra la gana ahora Cristófor Marese es una dos veces logra rechazar y le queda Marco Oreña Oreña que mal ataque llega a la liga Oreña con velocidad pero lo puede con Ariel Soto la quitó y busca la salida de Cameron Sotter va a cobrar rápido el equipo herediano con Granados levanta la servicio para Kaiser Fuller falta de Fuller hay falta de Kaiser Fuller tiro libre de la liga deportiva bueno todo el mundo se queda asombrado Granados que reclama Granados que va a mostrar o va a ver la tarjeta amarilla después de ese reclamo aquí de Oscar Esteban Granados y la tarjeta amarilla para el capitán Florentino y sigue reclamando Granados ahí lo aleja Kaiser Fuller a Oscar Esteban Granados Miguel seguro se metió en la cancha ahí a empujar a Francisco Rodríguez para que revisara es que llegó a reclamarle a Benjamín Pineda Rodríguez y Miguel lo metió de vuelta esta es la falta de Meneses después hubo otra de Kaiser Fuller segundo que indica el árbitro López que le pega el rechazo de la zona baja del equipo el balón para Bernal con un centro fácil aquí para la cuarta meta Esteban Galparado que logra terminar el balón minuto y medio Oscar para penales y con una vueltita incluida de parte de Alparado que rechaza el balonazo de la báqueda de la next league logra bancar la pelota en la última del partido next league pegando por izquierda le pone velocidad next league mete el centro del cuerpo de Salvatier rechazando Bernal Alfaro recupera Granados Granados para Rodríguez Rodríguez llega cerca del área Rodríguez que va se le va el control del eférico le volvía a quedar Rodríguez tiene un hombre abierto Rodríguez se tira del centro Francisco le pega Pineda en el fondo Pineda pero cuidado con eso no una jugada parecida abrió la cuenta de aquella final de la segunda fase en esta se le deja bien el portero Adonis Pineda llega este desvío tranquilamente para Soto estamos en el cierre del partido Ariel con un balonazo tranquilamente para el cuarto una buena cantidad de jugadores de la liga que están sufriendo el ratonamiento la marcación sobre Marcureña les que va Lassiter Lassiter al centro López arda mucho rechaza Ariel Soto otra vez la pelota para Alex López López tiene control de Alex López Lassiter Lassiter que va en la última del partido para Christopher Menezes esto se va a terminar esto se va a terminar en el segundo tiempo extra y defendiremos al campeón nacional con los penales iremos a los penales para conocer al nuevo monarca del fútbol costarricense tiene un ingrediente adicional buenísimo ahora se lo comentaba Ricardo Chacón la presencia de lo que fue la final esa prisa contra la jueza en femenino que atrajo más de 17 mil personas en este mismo escenario aquí en el de Moreira Soto ha dado un empujón enorme a la mujer bueno ahí platica con los guardametas dígame dígame ¿sabe quién abre? ¿quién abre? la liga deportiva a la jueza abre la liga ¿y quién va a tirar primero en la liga? en la lista está Jonathan Moya como el primer lanzador ahí va tan importante ese primer lanzador es el que abre el que da la seguridad el que tranquiliza el que se enfrenta de cara a cara en el primer penale Everardo el que pone en ruta sí ahora aquí se vendrá entonces la primera el primer cobro para Liga Deportiva la juanense en la definición del campeonato nacional de esta apertura 2019 será para Herediano será para la liga lo vamos a conocer después de los penales primero para Jonathan Moya a detener el guardameta de Seban Alvarado primer recobro de esta tanda de esta definición de una final muy cerrada con victoria en el primer juego para Herediano y en este segundo para Liga Deportiva la juanense Jonathan Moya le pegó gol y gol y gol Jonathan Moya la puso pegada al palo imposible para el guardameta Esteban Alvarado la forma firme en que le pega la pelota arriba difícil los porteros no tienen tanto chance cuando el balón va tan arriba y con esa potencia le dio con toda la seguridad que podía tener en ese momento quien viene Francisco Rodríguez Francisco Rodríguez que ha sido el lanzador de penales en el equipo herediano bueno ahora la responsabilidad para Francisco ya de tener el guardameta Donis Pirena en el primer penal que tiene Herediano se vendrá la indicación del árbitro pena máxima Florencia Rodríguez manos a la cintura a dar la orden el refiero para el cobro de la pena máxima Francisco Rodríguez le pegó gol el herediano engaña totalmente la guardameta Pirena y empata a la tanda de penales si lo aguanta Francisco Rodríguez el guardameta se tira y el trazo al lado izquierdo del portero Donis Pirena tocadita para que se vaya al fondo 1-1 y ahora vendrá Kenner Gutiérrez para la segunda llave de Liga Deportiva bueno es el hombre que va a tomar la pelota el defensor central de la liga que va a tener la responsabilidad de este segundo penal para el conjunto rojo y negro a detener al marado se vendrá la definición colocando el efénico aquí en el manchón blanco Kenner Gutiérrez pena máxima se alista Kenner tiene la definición respira aquí el defensor cuando da la orden al árbitro para el cobro de Kenner Gutiérrez enfrenta al marado Kenner le pegó gol y gol en la Liga Deportiva la juanense Kenner arriba imposible para el marado marca el segundo gol de Liga Deportiva la juanense del manchón penal le pega fuerte Kenner Gutiérrez lo deja sin posibilidades Esteban Alvarado que se reclidaba hacia su lado izquierdo viene el central de Liga Deportiva la juanense a la hora de rematar Pablo y de una vez se fue a darle ánimo al guardameto a Pineda por el que viene es Aron Salazar el central en aquella serie contra Zapriza se vio muy bien si lo tiró de buena manera vamos a ver este como seleccione Hernán que juventud para asumir un penal de ese se ha mostrado muy bien en la serie Aron Salazar y en juego muy maduro que viene de ser campeón con San Carlos la temporada anterior y la responsabilidad es para Aron Salazar Salazar le pegó gol y gol el herediano pero aquí partió el marco el remate de Aron Salazar se empata la tanda de penales y viene Alex López para los hondureños que nos están siguiendo en esta transmisión de referencia Alex López el hombre el hombre que ya se va a impulsar para hacer el tercer cobro de Liga Deportiva a la Juega es la responsabilidad para el catracho enfrentando a Esteban Alvarado L10 a la Cuelince que ya conoce la pelota es el tercer lanzamiento que tiene la Liga pena máxima responsabilidad para el hondureño da la orden el árbitro Alex López le pegó Alvarado Esteban Alvarado sabe que lanzamiento al centro abajo hasta débil o bien el remate de Alex López y le detiene la pena máxima Esteban Alvarado no es la técnica que él habitualmente utiliza para pegarle a los tiros libres a este tipo de jugada le pega con la parte interna del empeño muy pero muy adentro casi que con el tobillo ve como sale la pelota sale rebotada ahí está lanzamiento falla la Liga Deportiva de la Cuelince seguimos dos por dos pero ahora y ese espacio que siempre se abre en los penales a veces el jugador más técnico a la hora precisa puede fallar cuando aquí tiene el chance el equipo heredio eso será Gerrisson Torres el que cobre este tercer penal para el equipo rojo amarillo que podría tomar ventaja ahora la responsabilidad es para Pina hizo un partidazo ahora aquí es otra cosa vendrá el cómodo Gerrisson Torres le pegó gol y gol el club es pobre herediano engaña también el guardamiento Pineda y se pone en ventaja el Team Florex define bien Gerrisson Torres con la pierna izquierda el borde interno se va al otro lado Adonis Pineda pero la calma la tranquilidad para ejecutar ahí con la mirada firme hacia donde iba a ver el portero no duda Gerrisson Torres culmina después de un buen partido con tiempos extra ejecutando un buen penalti después de fallar López viene Láziter verá la gran responsabilidad de mantener a su equipo vamos a ver cómo le va van enfrentando el marado Ariel Láziter el zurdo Láziter va a pegar Ariel gol 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 en la liga deportiva la colencia Láziter y el que vendrá será Magaña no tengo ninguna duda como le pega partiendo el centro de la cancha el portero quien gusta el costado derecho no puede hacer absolutamente nada bueno obligación ahora para Pineda tratar de detener el penal si no seguirá con la ventaja el equipo no digan por ahora estamos empatados 3 por 3 y tiene la responsabilidad Aldo Magaña el mexicano le va a pegar enfrentando el guardamento Pineda da la orden al árbitro se encomienda el todopoderoso Aldo Magaña le pegó gol el equipo parediano anota Aldo Magaña no lo piensa verdad está muy decidido borde interno pero si pegándole abajo a la pelota como lo saca limpio bueno responsabilidad para la liga deportiva la colencia si lo falla se termina esto José Miguel Cuba si lo falla Cuba se termina y herediano será campeón nacional toda la responsabilidad para Cuba que tiene la responsabilidad de mantener con vida a la liga deportiva la colencia en los penales va a enfrentar el guardamento Esteban Alvarado colocando ya en el punto penal José Miguel Cuba tiene la responsabilidad del capitán de la liga enfrentando Alvarado en este cobro da la orden el árbitro la responsabilidad para José Miguel Cuba no toma mucha distancia Cuba manos a la cintura a José Miguel le pegó gol y gol en la liga deportiva la colencia empata la serie pero ahora en el penal definitivo es un hombre penalero en algún momento ha sido lanzador de penales en el equipo rojo-amarillo aquí está la repetición de cómo le pega José Miguel Cuba pero es que cuando le pegaron bien la pelota salieron prácticamente difíciles de atrasar para el guardameta y haciendo referencia la responsabilidad la responsabilidad la responsabilidad la responsabilidad para Pineda es campeón es campeón nacional hoy lo terminé hoy lo terminé en la casa de quien me respetó bueno ahí estaban las palabras de Esteban Alvarado compañero sí dígame tenemos aquí a Jácones con el técnico de la herida los felicidades a mi papá a mi mamá a mi familia a todos los que me quieren a todos los que me quieren va a ser una vez más en condición de visitante se impone como campeón esto de los jugadores es un grupo maravilloso con un corazón enorme con todo en contra hoy logramos el campeonato es mérito de ellos y es dedicado a ellos y sus familias llegó un momento bueno ahí lo respetamos al técnico del campeón nacional por cualquier cosa aquí estoy con Keiner Brown venga para acá Keiner bueno desde el banqueño se sufre más sí claramente difícil muy difícil pero gracias a los compañeros en estos 5 o 6 partidos que han hecho un gran trabajo y conseguimos este campeonato fue algo importante ustedes tenían la seguridad en la tanda de los penales verdad me lo dijeron muchísimas veces sí sí porque practicamos y después se lleva 4 o 5 penales entonces la verdad es un monstruo es un monstruo entonces confiamos mucho en lo que podíamos hacer y claramente los tiradores gracias a Keiner Brown sí con Randall Asofeifa Randall aquí se abraza con Ariel Soto Randall Asofeifa el experimentado volante del club de sport ¿qué significa un título nomás en su carrera? no, esto es impresionante escuchen mira Maynor que da de manifiesto que si no se sufre no se heredia esto es es lo mejor campeonato estábamos destinado para esto no desmayamos super difícil super sufrido muy agradecido con Dios por Esteban que le costó muchísimo y que hoy deja manifiesto que es el mejor portero atajando ¿qué le costó Randall? en el principio en el principio fue un campeonato difícil donde la liga hizo una fase regular muy buena pero bueno en la segunda parte sacamos la casta también agradecido con Dios por Jendrik porque ha tenido unos días un poco difíciles y contento ahí está la 28 para toda la afición y seguimos escribiendo páginas doradas dentro de la historia del herediano Oscar Esteban Granados y su persona 10 finales jugando junto a Randall y hoy confirman lo bien que se entiende en el terreno con Esteban ya nos conocemos este al dedillo y entendemos por dónde va esto entendemos cuál es la la esencia del herediano y tratamos de que todos lo sientan así y hoy confirmamos lo grande que es este este equipo y lo bueno y unido que siempre ha sido este camerino porque esto es de todos ¿verdad? se le hicieron el Zapriza hoy el Morera Soto ¿cuál ha sido el secreto y la clave? la convicción la convicción mentalmente somos súper fuertes mentalmente demostramos de que estamos hechos hoy fue un partido de agallas de verdad de agallas contento y de verdad no tengo palabras para expresar todo lo que siento gracias Randall Sofeifa el volante del club es por herediano Fabián aquí estoy con Ariel Soto Ariel bueno la celebración no puede ser menos ¿verdad? y lograron silenciar el Estadio Zapriza el Morera Soto dos veces me imagino que le sabe muchísimo como este título Ariel sí bueno primero que todo buenas noches agradecerle a Dios que me dio la oportunidad de jugar hoy en este estadio de ganar una final más bueno fueron cuatro partidos muy cerrados y gracias a Dios fuimos sacar la victoria tengo unos compañeros que la verdad que la verdad tienen unos de aquellos muy grandes porque digamos 2-1 en el marcador y pudimos remontar y eso no lo hace cualquier equipo teníamos la casta campeón teníamos la suerte campeón y bueno jugamos feo alguna serie jugamos bonito hoy sacamos eso que teníamos adentro y bueno Dios nos bendijo con esto con este campeonato y dedicárselo a mi familia que siempre estuve en los momentos difíciles cuando cuando toqué fondo la verdad estuve un premio al esfuerzo a la constancia de trabajar día a día de no de no caer pero bueno se lo agradezco a Dios a mi familia lo repito y gloria y honro para él bueno gracias ya se lo llevan aquí con Diego ya con el asistente técnico del conjunto Jorge Amarillo Diego muchas felicidades lágrimas en su rostro vivientemente por todo el entorno y lo que significa este título para usted si la verdad una emoción enorme como todos saben hace dos meses y algo yo estaba estaba dirigiendo escasuceña los cuales le agradezco a Bertoni Robinson a Adolfo por dejarme venir porque me dejaron venir porque sabían que iba a ser algo importante para mí entonces agradecerles a ellos después para mi papá mi mamá tienen son gente más de 80 años que realmente estaban esperando una victoria de los dos hermanos así que hoy es el mejor regalo que le podemos hacer a mi papá Antonio mi mamá María mis tíos mis primos que nos abrieron las puertas acá hace veintitantos de años y gracias a ellos también hoy tenemos este logro entonces quería compartir la medalla que ahora me voy a colgar me la quiero compartir con ellos también mis señoras mis hijas acá está mi cuñada mi sobrina todos todo es una familia que la venimos pulseando la venimos pellejeando desde hace más de 20 años y ahora estamos viendo los frutos como familia es el triunfo más grande desde que llegaron a Costa Rica sí sí porque porque las familias están juntas porque estamos luchando codo a codo con mi hermano con José y nuestras familias al lado mis padres hacen una sola oración para los dos antes estaba repartida la cosa y creo que que la verdad que es un merecido premio humildemente para nuestra familia porque estamos trabajando mucho y creo que que como es que es una alegría enorme perdóname la emoción pero es algo algo enorme para nosotros y nuestras familias Diego ¿cuál era su rol? porque uno ve a José muy firme muy serio como el más tosco ¿verdad? usted ¿cuál era su rol en el equipo Rosemarillo en esa conexión con el Camerino? yo la verdad creo que le pude aportar mucho con respecto a la relación en el Camerino los jugadores si se apoyan mucho a mí porque yo soy un poco más el que tengo el diálogo con ellos y José es el que tiene que tener la autoridad José José es el que el que toma la última palabra yo estoy ahí para asistirlo como dice la palabra para para apoyarlo para tal vez alguna vez decirle mira no estoy de acuerdo pero sabiendo de que él va a ser el que va a tomar la última palabra felicidades Diego gracias ahí está Diego ya con el asistente técnico del conjunto Rosemarillo Giovanni Linares en otro sector del Morera Soto gracias es decir bueno ya aquí todo el mundo se está yendo obviamente pero encontramos a una única una valiente aquí herediana que es la que está feliz porque aquí todo el mundo pasa con la cabeza larga obviamente pero feliz contenta alegre ese sentimiento de este campeonato que acaban de ganar bueno de verdad gracias a Dios por este día estar aquí compartiendo la alegría de mi equipo verdad y no sé qué palabras decir porque de verdad me siento muy contenta de mi equipo verdad que lo he ido a apoyar en todos los estadios y en todo lugar ahí hemos estado y felicidades a Gerson Torres y a Diego González que estuvieron en un excelente juego ¿cómo vivió esa parte de los penales? porque los heredianos confían mucho en Esteban Alvarado pues sí la verdad que estaba muy confiada de que los muchachos iban a hacer las cosas bien ¿con quién se vino? con mis sobrinos y mis hijos que todos son liguistas todos son liguistas solo ustedes la herediana ajá bueno de ahí felicidades muchas gracias ¿se va para el Rosabal ahorita? seguro que sí si mis hijos si las llevan mis acompañantes me acompañan bueno que disfruten feliz navidad y próspero año hay formación con afuera afuera creo que vamos con zumbado sí aquí estamos en el camerino el conjunto herediano vamos a tener el ambiente del campeón nacional vamos a escuchar al capitán del conjunto herediano Oscar Esteban vamos a ver tener reacción de alguno de los protagonistas del conjunto. Ustedes pueden notar que esto es una locura. Bueno, Cristian, fuérale a sus compañeros que notablemente lo sufriste muchísimo más. Cristian, buenas noches. Claro, primero que todo, las noches sabíamos lo importante del partido de hoy. Estábamos apoyando al 100%. Gracias a Dios se nos dieron las cosas y a celebrar un campeonato más con el team. Gracias. Es que está por acá lo felicitan todos, a Yendrik. Bueno, Yendrik, buenas noches. Y yo, termina siendo vital para el campeonato de Copa Periano. Buenas noches. Buenas noches, no, no. Esto es trago en equipo. Primero dedicárselo a mi primo Dani. Lo tenías en una camiseta. Lo tienen en 60 años.